Música Música Que tal amigos, como les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión de Acelerando Hoy en la perla del oeste, Santa Fecino, aquí en la ciudad de Rafaela para el gran premio, premio de la nación de las categorías del Car Show Santa Fecino. Muchísima información, definición de campeonatos en algunas categorías, ya lo vamos a estar comentando, ya lo vamos a estar charlando en la jornada del día de hoy, a pleno sol. Un día bárbaro para estar compartiendo automovilismo, y usted a través de la pantalla de América Sport en todos los rincones del país, con el equipo Acelerando, para vivir este el automovilismo del interior y para todo el país. Ya aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestro compañero de tarea, Walter Rosa, desde el sector de Boxes, Walter, con todo lo que aquí pasa. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes a toda la teleaudiencia de Acelerando. Vos lo decías, premio pre-coronación aquí en el autódromo de Rafaela para el Car Show. Al minuto, al instante, tenemos que estar con la calculadora en mano, de acuerdo a lo que pase con la serie, con las finales, porque puede haber algunos campeones en esta fecha. Por lo tanto, también vamos a estar atentos nosotros aquí en el sector de Boxes, con todas las alternativas como hacemos siempre. Todo lo que pase en este sector, con la palabra de protagonistas en el podio, es lo que le ofrecemos a través de la pantalla de Acelerando. Bueno, muy bien, y algo muy importante. Ya está el calendario 2020, Walter. Ya está el calendario 2020, que sería sábado 27 de febrero y domingo 1 de marzo, la primera fecha del año. Iremos a desandar todo eso, más algunos detalles también de cambios que se pueden ir logrando para que sigan llegando pilotos nuevos a las distintas divisiones del Car Show. Se incorporarían trazados nuevos también para el 2020. La idea es arrancar o hacer alguna que otra fecha en el Autódromo Rosario, más el agregado de hace muy poco tiempo San Jorge, ya se va variando lo que es el tema de los escenarios y más en el epicentro de las categorías. Bueno, muy bien, así están las cosas entonces. Va a comenzar la actividad. La Fórmula 3 Santafecina ya está tomando su lugar en sus respectivos cajones de partida ahora. Es el momento de que vayamos a la cabina de transmisión. Allí está el hombre de Rafaela, Gustavo Daniel Wilses también, el hombre de Olavarría. José Luis Benedetto, ¿cómo les va, muchachos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Giannoli? ¿Qué tal, Walter Rosa? Muy buenas tardes. Estamos aquí con el amigo Benedetto y ya comenzamos a ver lo que pasaba ayer por la tarde. José Luis, es un honor estar sentado a tu derecha. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Amable y querida teleaudiencia de América Sport y con el equipo Acelerando Estamos. Con el resumen de lo que dejó la primera carrera de la Fórmula 3 Santafecina en el día de ayer. Jornada sabatina, pleno sol, en una característica en este mes de noviembre, donde afortunadamente hemos visto buenos espectáculos. Allí el infortunio del jovencito Nacho Faín, el hijo de Pelé, el de Héctor Pelé Faín, haciendo su debut en la Fórmula 3 Santafecina. Era una carrera que tenía pronóstico reservado en función del campeonato, con un suburbule en la segunda parte del mismo, contundente, y un sterking por la recuperación. Jugaba todo a favor en ese momento para Fabián Mainero y también para Emanuel Saboretti. Pero las condiciones de la Fórmula 3 nunca están nada finalizado hasta que se termina justamente la carrera. Así es, porque hubo de todo para todos los gustos. Y sterking que, bueno, venía de ganar las cuatro últimas carreras, las primeras cuatro carreras ganó. Después tomó la aposta Super Buller. Bueno, ahora las cosas se vienen emparejando un poco. La balanza está allí. Hay muy pocos puntos de brecha entre Super Buller, líder y sterking, que ayer recuperó algo de terreno. Así que esta carrera final que vamos a vivir en instantes puede dejar el campeonato al rojo vivo para estar definiendo la última carrera del año, el mes que viene, a mediados, precisamente, de diciembre, cuando se corra el gran premio coronación. Bueno, y sterking, entonces, cuando, en el día de hoy, el que había hecho la pole, no tuvo toda la suerte en el día de ayer, no le fue realmente de la mano lo que había hecho a la hora de la clasificación. Gaspar Chanzar. Hablamos de Gaspar Chanzar, justamente. Y de Alfredo Sterking. Los dos en la escuadra de la familia González, con asiento aquí en Rafaela, en la Perla del Oeste. Y el tercero, hablamos de Manuel Macarro, el tridente de los autos blancos, en vivos, color flúor, marcan, entonces, lo que puede llegar a ser. Se va despejando todo. Será la primera final en vivo que tenemos pasadita la hora 13 aquí en América Sport y en Rafaela, Gustavo. Sí, señor. En la primera fila, Gaspar Chanzar y Alfredo Sterking. En la segunda, ahí lo tenemos, ¿eh? Gaspar Chanzar, Alfredo Sterking, Manuel Macarro, Esteban, en Zuberbuller. En la tercera, Emanuel Saboretti, Joaquín Ricciotti. En la cuarta, Marcos Carlen, Ignacio Faín. En la quinta, el local, Fabián Mainero y Martín Chialbo. Y en la sexta fila, Tomás Campra y Leonardo Petrolatti. Así se está alargando. La final principal de la Fórmula 3 Santa Fecina, cuando se va despejando la grilla, y precisamente Germán Gunzel es uno de los últimos en despejar la grilla de partida. Arranca la vuelta previa, José Luis. Así es, giro inicial para los 3.060 metros de extensión. El anteúltimo capítulo de la temporada 2019. Hay dos postulantes al tan ansiado cetro de la Escuela de Talentos. Los monoplazas a la República Argentina. Y no va, entonces, en desmedro lo que ha hecho todo el equipamiento que pone de manifiesto la categoría, esta Fórmula 3. Con jóvenes figuras emergentes de diferentes categorías del karting que llegan no solamente de la región Santa Fecina, sino de Corrientes, de Tucumán, de Córdoba. También han venido pilotos de la provincia de Buenos Aires. Y ahora nosotros nos encontramos a dos carreras, o en realidad a tres carreras, porque todavía esta no empezó, y las dos que van en el premio coronación, y que seguramente, como lo decía Walter y Gustavo, la apertura estaremos, si ya está totalmente confirmado, o tiene una alta chance, el porcentaje juega a favor, la balanza se inclina para el Atlético San Jorge, donde en el Parque de la Velocía, en ese recuperado autódromo que ya visitó la categoría en el mes de octubre, en este mes de noviembre podemos decir que se corre nuevamente en San Jorge. Ello lo sabrá Walter o Gustavo, y usted espera con nosotros. Dale, Walter. Lo vas a ver atrás de todo a Fabio Mainero, cambió el motor. Sí, sí, tuvo mucho trabajo, y lo decíamos el día de ayer, bueno, Mainero, Chirolita, el local, y bueno, y el público que se ha acercado, el sector del cartódromo, de fondo se ven las instalaciones del Atlético, Gustavo. Así es, el Atlético de Rafaela, que tiene un circuito realmente muy bien presentado, está en forma impecable, este trazado rafaelino, que este año recibió la visita dos veces del turismo carretera, festejando los 100 años de automovilismo del Atlético de Rafaela, en este remozado escenario. Ustedes pueden ver ahí la torre de control, nuevita, flamante, si bien la base es la antigua torre hecha en el año 71, ahora con cuatro veces más de capacidad, una de las obras que ha presentado en este 2019, el Club Atlético de Rafaela. Es una institución de lujo que tiene el interior del país, ahí ustedes están viendo otro plano, absolutamente nueva, con pisos, con VIP, realmente muy buena, la torre de control que tiene este Atlético de Rafaela, festejando los 100 años de automovilismo. Aquella primera carrera organizada por Atlético fue el 25 de mayo de 1919, con el triunfo de un rafaelino de Overdam Piovano. Después, en el año 26, vinieron las 500 millas argentinas. El primer triunfador fue el Polenta, Raúl Riganti. En 1945, la primera carrera de turismo de carretera, donde ganó Eusebio Marsilla. La primera carrera que organizó el turismo de carretera en un predio cerrado, sin ruta abierta, fue precisamente un 12 de enero de 1941, el primer triunfo del hombre de Junín, como decía recién José Luis Benedetto, el caballero del camino. Y la última carrera se corrió acá el 8 de septiembre, del turismo de carretera, engalanando el Autódromo Ciudad de Rafaela. La presencia de distintos zonales, como el Córdoba Pista, como la Azteceta, como este Car Show Santafecino, que lo tiene como un escenario emblema. Es realmente un lujo estar corriendo en este escenario, el más veloz de Sudamérica. Y que es visitado en esta temporada, en esta tercera oportunidad, Gustavo. Se hizo la primera parte en el medio del campeonato y en esta segunda y última presentación, porque ya el coronación busca otro rumbo. Señoras y señores, la bandera verde, cartel de 5. La luz roja se va a encender, se apagará. Y se va a encender el grupo de pilotos jóvenes, por cierto. ¡Oh, chanzar! ¡Chanzar, señoras y señores! Rápidamente se metió detrás Alfredo Sterkin, el casco totalmente blanco para el de paso de los libres. Queda tercero el Manu Macarro por afuera. Intenta Martín Chalvo, el auto número 43. El piloto que está con el auto totalmente rojo en el RFJ Racing. Ahora aparece Chirola Mainero, también lo veíamos. A Tomás Campro, el auto número 10. Veremos hasta dónde pueden avanzar lo que marcaba justamente Walter Rosa con Fabián Mainero. La carreta tiene 14 vueltas en su haber. Esto recién ha comenzado, amigas y amigos. Marcan el rumbo los autos de la familia González, los Blanco y Fluor. Parecen justamente de otra época de aquella Fórmula 3 europea, donde aquellos autos tenían colores de alguna tabacalera. Y bueno, sí, mil características para ellos, donde les faltarían algo en los puntos. Así es, la carrera con Gaspar Chanzar, que hizo la pole, pero tuvo muy mala suerte en la carrera de ayer. Prácticamente se quedó en la alargada misma. Ahora viene gobernando, manda a Chanzar, segundo Sterkin, tercero Zuber, Buller, cuarto Macarro, quinto Saboretti, sexto Negriotti, séptimo Chialvo, octavo Mainero, noveno Campra, décimo Ignacio Faín, décimo primero Marcos Carlos, décimo segundo Leonardo Petrolatti. Atención, la lucha entre Macarro y Zuber Buller, a la tierra fue Zuber Buller, ojo, lo sacó, y atención, atrás de ellos está el de Río Segundo, el Manu Saboretti, posteriormente venía Joaquín Ricotti, aquí lo tenemos, al Chirolo Fabián Mainero, largó último, largó último Chirolita, ya está metido dentro de los ocho, esta es la secuencia, la reiteración entre Macarro y Zuber Buller, el puntero del campeonato. La lucha está por el campeonato, están muy apretaditos, hay solo seis puntos de brecha entre Esteban Zuber Buller y Alfredo Sterkin, vamos a ver cómo termina esta final, pero van a llegar con una definición apasionante a la última carrera del año, la lucha de pilotos, la lucha de equipos, uno corre para el MR Racing, el otro para el Testa Escudería, uno representa a la provincia de Santa Fe, en Reconquista, el otro a Paso de los Libres, en Corrientes, vamos a ver cómo se desarrolla esta novena carrera importante de la Fórmula 3 Santa Fecina. Atención, porque perdió Saboretti en esta, detrás de él, lo hace Joaquín Ricciotti, y ahora el que bloquea, atención, se pasó Zuber Buller, se pasó Zuber Buller, el puntero del campeonato, Gustavo. Golpe de escena para el campeonato, cambia la punta del campeonato, cambia el liderazgo, miren cómo bloqueó, marcada, bloqueada de Esteban Zuber Buller. Porque fue al lugar menos transitado, fue al lugar menos transitado, lugar sucio, como le gusta decir a nuestro producer, y al paredón le pasaba Finesky. Así es, el nuevo líder del campeonato es ahora Alfredo Sterkin, el de los pasos de los libres viene marchando segundo en la fila india, pero con estas posiciones, obviamente, le falta mucho. A todo esto pasa a gobernar nuevamente el campeonato actualizado. que se le había escapado allá por la carrera de San Nicolás de los Arroyos cuando tomaba la punta allá Zuber Buller, Esteban Zuber Buller, que ahora ha quedado en las últimas colocaciones, se ha digregado la competencia, porque en Chansar Sterkin habrá marcación, pero mediando la carrera recién tenemos 3 de 14, 3 de 14 y Sterkin cada vez más cerca de Gaspar Chansar. Espero y aguardo la información de nuestro comentarista para que me diga cómo ha quedado Zuber Buller, que está cerrando cuando Saboretti peleando con Joaquín Ricciotti, por ahora prevalece el de Río Segundo. Zuber Buller cierra el pelotón, puesto 12, saca solo 9 puntos contra los 25 que está sacando Sterkin. Así es, está haciendo, y ojo que Sterkin, donde lo notifiquen, me parece que puede llegar a haber una orden de equipo, teniendo en cuenta que Gaspar Chansar no tiene chances de campeonato, Gustavo está haciendo su carrera, viene recortando la brecha Zuber Buller, como bien lo decías, venimos para el giro número 4. Así es, se vienen para la vuelta número 4 de carrera, Chansar manda, es de Reconquista, corre con el MR Racing, con el equipo con base en la ciudad de Rafaela, el motor lo arma Hernán Borbín, sobre el chasis trabaja la familia González, Tomás Gustavo González es el jefe de equipo, Gabriel González es quien hace los amortiguadores y el resto de los trabajos, aquí en la ciudad de Rafaela, Chansar es el líder, Sterkin segundo, Macarro tercero, Saboretti cuarto, quinto Ricciotti, sexto viene Chialbo, séptimo Mainero, octavo Campa, noveno Faín décimo, Carlen décimo, primero Zuber Buller. Así es que sigue avanzando, y ahora peleando justamente con la unidad de Marcos Carlen, ha llegado cuando Pelecito, Pelecito Faín, como le pusiste vos, sí, está en la tierra, pero en esta la sacó, va bien el pibe, con tan solo 15 años. Con importantes antecedentes en karting, el pibe de Villaminetti, hijo de Héctor Pelefaín, es un debutante en esta carrera de la Fórmula 3 Santa Fecina, corre como invitado, con lo cual no sacará puntos a Zuber Buller, hay que anotarle, mientras termine detrás de Faín, los puntos de esa posición. Sí, Walter. Por lo que averigüé, los tres autos del mismo equipo adelante, el equipo de Tomás, Felipe y González, por lo que averigüé, no hay nada hablado, como para colaborar con el campeonato de Sterking, o su lucha, hay vía libre, cada uno podrá hacer su carrera. Bien, atención porque Sterking avanza, avanza también Zuber Buller, Zuber Buller sigue ganando posiciones, está peleando, está ya metido dentro de los nueve, y viene Zuber Buller, que le ha costado, le costó carísimo, carísimo, ha pagado ese despister la uno, uno pensaba que podía avanzar más rápido, pero le está costando Gustavo. Ahí había una bloqueada de Ignacio Faín. Y veíamos en primer plano a Esteban Zuber Buller, con nuestro equipo, ¡epa, Saboretti! Desliza el auto, el de Río Segundo. En la chicana se le ponía de costado un poquito el auto, Saboretti, Walter. Habría que ver cómo quedó el auto de Zuber Buller, teniendo en cuenta que la bloqueada fue muy importante. Atención, que ganó otra posición a expensas del despiste de Marcos Carlin, Zuber Buller avanza una posición, pero a esta es la reiteración, reiteración, hablaba y aplaudía mi amigo V3, porque decía, parece un millista. Muy bien, Gaspar Chanzar sigue adelante, se vienen para la vuelta número 6, Sterkin solo a dos décimas, viene en la succión, tercero Macarro, cuarto, Saboretti, quinto, Joaquín Ricciotti, sexto, Chialbo, Zuber Buller, ya está en la novena ubicación, detrás de Faín. La carrera que continúa, tenemos seis vueltas, pasa rápido el tiempo, se ha venido complicando, atención, porque Joaquín va, el de Armstrong a buscarlo, a Saboretti, que tiene inconveniente para sostener la presión ejercida por el piloto, Santa Fe Sino, lo va a buscar el palito, palito. Muy bien, la máquina número 11, que es de Joaquín Ricciotti, viene marchando en la quinta ubicación, Chanzar sigue adelante, veremos la diferencia frente al control, hay que ver qué pasa, esto todavía queda mucho, cuando pasen frente al control, será mitad carrera, estimado relator. Y lo dice el comentarista, sigue ganando Gaspar Chanzar, ahí está adelante entonces, el piloto del auto número 40, que ayer no tuvo fortuna, pero producto de esa vuelta rápida, lo trae a remolque a su compañero de equipo, hablamos del correntino, Alfredo Sterkin, que quiere entonces cambiar ese 5 por el 1, en un campeonato que lo tuvo en la primera parte, como un demoledor, en la segunda empezó a complicarse el panorama, a la embestida de todo esto, y la victoria que tuvo, en una racha de escenarios favorables, para Esteban Superbuller, hizo que el campeonato se pusiera rojo, como el auto del piloto de Reconquista, que lo busca a Nachito Fahim, pero todavía no lo pudo superar Gustavo. Así es, la carrera ya, estamos viviendo la segunda parte, de esta competencia, le mando un saludo a Marcelo Esbrun, que le está enviando un saludo a su piloto, José Luis Costa Maña, que es uno de los que sigue vivo, en la lucha por el campeonato, en el turismo fiel santafesino, esto es la Fórmula 3 santafesina, Chanzar manda, Sterkin con esta segunda ubicación, y el octavo puesto de Esteban Superbuller, es el nuevo líder del campeonato, recordamos que Superbuller, ganó la segunda parte del campeonato, porque las primeras cuatro del año, la había ganado Alfredo Sterkin, obviamente Sterkin lideró, la primera parte del campeonato, la segunda la lideró, Superbuller, y ahora las cosas se revertirían. Ocho vueltas de carrera, hemos superado la mitad del Ecuador, y atención, porque el tercero Manuel Macarro, está muy lejos, uno da la sensación que Sterkin, por momentos en algún sector, tiene mejor auto, todavía Joaquín no pudo, con la unidad de Manu Saboretti, lo ha ido a buscar, no quiere cometer errores, Joaquín Ricciotti. De todas maneras, creo que lo de Superbuller, tiene que tener alguna complicación, porque un hombre que ha ganado, las últimas cuatro carreras, no lo puede pasar al debutante, Ignacio Fahín. Se me ocurre, que Superbuller, más allá de esa bloqueada, tiene algún inconveniente, viene a un ritmo, que no es para un hombre, que ha ganado las últimas tres carreras, de la especialidad, alguna dificultad mecánica, está teniendo Esteban Superbuller. Bueno, buscamos al mejor piloto del escuadra, testa, con asiento en Las Rosas, en la provincia de Santa Fe, y tenemos que decir, que justamente, es Joaquín Ricciotti. Así es, es correcto, el hombre de la ciudad de Amstron, el piloto Crucianelli, viene en la quinta ubicación, Joaquín Ricciotti. Estra, está hasta el momento, ganando nueve vueltas, es rápida la carrera, qué ritmo han tenido, muy pareja el vuelta a vuelta, tanto de Gaspar Chanser, como de Alfredo Sterkin, Gustavo, no ha podido ni siquiera, arrimársele, hermano Macarro. Es más, se le escapan décima a décima a Macarro, 3-2, la diferencia entre Chanser, y el tercero Macarro, obviamente Sterkin, para qué le voy a contar la diferencia, usted lo ve a través de la pantalla, viene allí en la succión, como diría Claudio Faraone, en el rebufo. No lo dijimos, pero lo destacamos, lo de Fabián Mainero, largó último, por el cambio de motor, que nos había apuntado Walter Rosa, en el día de ayer, largó último, ya Chirola está detrás, justamente, de Joaquín Rizzotti, y se viene, cada vez, viene limando, si bien está lejos, pero todavía le van a quedar cuatro oportunidades, porque entramos en el décimo giro, Walter. Dejame mandarle un abrazo a Gabriel Ganata, que se está recuperando de una pequeña dolencia, por eso su hijo Felipe está ausente, en esta carrera, ayer hablé con Gabriel, están afilando todo, para estar en el Coronación, el 15 de diciembre. Vaya el saludo también, entonces, para el Gaby Granata, otrora piloto de categorías zonales de Santa Fe, el hombre que alguna vez probó un Fórmula 1, en Francia, en el circuito de Paul Ricard, y bueno, su hijo está corriendo, ahora por esta dificultad, no está presente, pero en la última del año, seguramente, estará Gabriel con su hijo Felipe Granata, engalanando la grilla de partida, de la Fórmula 3 Santa Pesina. Ganó una posición más, todavía lo hace, justamente, Zuber Buller, ya se mete dentro de los 7, Gustavo, repasamos la clasificación. El que manda es Gaspard Chanzar, segundo Alfredo Sterkin, tercero Manuel Macarro, cuarto Emanuel Saboretti, quinto Joaquín Ricciotti, el piloto Crucianelli, sexto Fabián Mainero, séptimo Esteban Zuber Buller, que llegó aquí como líder del campeonato. Lo pasó Zuber Buller a Mainero, Atención, ganó otra posición, y el campeonato, te dejo hacer los números tranquilos. Ahora se recuperó otra vez Chirola, Vanen, toma y daca, y dame que te doy, y así están por ahora, por ahora, favorece al Chirolita. Sí, señor, en esa sexta ubicación, para el hombre de Rafaela, para el hijo de Omar Mainero, el que se escapa un poquito, ahora es Chanzar, un segundo de ventaja, Alfredo Sterkin, el tercero Macarro, a tres ocho, seis décimas, le sacaron a Macarro, Saboretti, el cuarto, quinto Ricciotti, sexto Mainero, y séptimo Esteban Zuber Buller. Ya vamos a estar con el campeonato. Falta muy poco, por ahora, por ahora, Mainero con Zuber Buller, se le ha complicado, y poca visibilidad, en el ingreso de la curva de cartódromo, Mainero, Mainero, señoras y señores, detrás de ello, está Martín Chalvo, con el auto número 43, lo va buscando por todos lados, qué difícil, se la están haciendo a Zuber Buller, mira los números, favorecen, juegan a favor de Alfredo Sterkin, entramos en 12 vueltas, a dos del final. Hasta el momento, por cinco puntos, quedaría de terminar así, como líder del campeonato, Alfredo Sterkin, con 66 en juego. Tremendo final tendremos del campeonato, el próximo 14 y 15 de diciembre, será San Jorge, será Paraná, eso lo sabremos, quizá en el correr de esta transmisión, o en la semana previa, a lo que es justamente lo que queda, de este campeonato, donde hasta el momento, gana Gaspar Chanzar, ayer no tuvo fortuna, hoy viene por el premio máximo. Así es, calcada la diferencia, entre Chanzar y Sterkin, 1-2, calcada la diferencia, con Manuel Macarro, 3-8, todos se le escapan a Manuel Saboretti, 9-1, Zuber Buller, ahora está sexto, ahora gana otra posición, Zuber Buller. Así es, va y viene con Fabián Mainero, que no se ha entregado, ni mucho menos, ahí está justamente el Rafaelino Gustavo, que ha hecho el gasto de la carrera, Saboretti, se despegó ahora, justamente, de Joaquín Ricciotti, lo propio, ha hecho hasta el momento, Esteban Zuber Buller, la carrera, ha estrado en una meseta, gana Chanzar, vamos a entrar en el último giro de carrera, se está terminando la Fórmula 3 Santa Fe, si no usted lo vive con el equipo, acelerando desde la parra del oeste, el anteúltimo capítulo, en este 10 de noviembre del 2019, en un ratito, se viene mucho más automovilismo, último giro, última parte veloz, para Gaspar Chanzar, para Alfredo Sterkin, para Manu Macarro, los tres de adelante, uno, dos y tres, para el equipo, de Gustavo, y Gabriel González, con el trabajo de Bombín, con toda la estructura, de estos autos blancos, en colores, blu, que van buscando el tridente mayor, en Rafaela, cerca de su taller, de su estructura, cuando, Fahín, Nacho Fahín, le ha ganado la posición, a Marcos Carlen, se termina la Fórmula 3 Santa Fe, en el anteúltimo capítulo, crédito abierto, nada está definido, en función del campeonato, aquellos que buscan el número uno, eran cinco puntos a favor, al número de su auto, el mismo, para Alfredo Sterkin, pero el que gana, es Chanzar, si señor, gana Gaspar Chanzar, segundo, Alfredo Sterkin, tercero, Manuel Macarro, cuarto, Saboretti, quinto, Ricciotti, sexto, Esteban Zuberbuler, y lo dice el escritor, Gustavo Edrez, está a la parte final, en el sector del Curbón del Norte, por última vez, y de frente y en bandeja, va a recibir la cuadriculada, va a ganar, Gaspar Chanzar, ganó, triunfo de Gaspar Chanzar, segundo, Alfredo Sterkin, tercero, Manuel Macarro, premio mayor, para la familia González, que se quedó, con todo, la Fórmula 3 Santa Fe, así es, triunfo, podio completo, para el MR Racing, ganó, Gaspar Chanzar, segundo, Alfredo Sterkin, tercero, Manuel Macarro, cuarto, Ricciotti, el piloto Crucianelli, salta a la cuarta ubicación, quinto, Saboretti, sexto, Zuber, Buller, séptimo, Mainero, octavo, Chialbo, noveno, Faín, décimo, Carlen, ya voy a estar actualizando el campeonato, en algunos segundos, nada más. Y con esta secuencia, nosotros vamos a ir buscando la pausa, esto ha dejado la Fórmula 3 Santa Fe, desde Rafael, en una jornada torre, en este mes de noviembre, se busca un campeón, todavía no se sabe quién será, si Sterkin, el de Corrientes, el residente en Paso de los Libres, o el piloto de Reconquista, en la provincia de Santa Fe, hablo de Esteban Zuber Buller. Nos vamos a la pausa, con nuestro señor director Facundo Boloña, a la vuelta, acompáñenos, todavía hay más automovilismo. AID Servicios, electricidad del automotor y transporte, arranque, alternadores, inyección electrónica, diagnóstico computarizado, venta de repuestos y accesorios, baterías, AID Servicios, Lucas Funes, 2355, 03482, 423, 556, Reconquista, Santa Fe. Recicom, Ingeniería Ambiental, una empresa comprometida con el medio ambiente, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, Recicom, ruta AO12, kilómetro 60 y medio, Ricardone. Exija el mejor andar para su vehículo, Gustavo Cano Neumáticos, le ofrece la línea Pirelli para autos, camionetas, utilitarios, servicio pesado, para el agro, todo en grandes rodados y alta flotación, Gustavo Cano Neumáticos, representante Flemen y Martolio, toda la línea Pirelli Cero de competición, para todas las categorías de automovilismo del país, Gustavo Cano Neumáticos, Totoras, Santa Fe. Aplicaciones aéreas, Marcelo Bellich, en la provincia del Chaco, para una amplia zona, líder en pulverización, zona rural El Palmar, General Pinedo, Chaco, 3731, 402, 573, Aplicaciones aéreas, Marcelo Bellich, desde Máximo Paz, para todo el país, Lalo Construcciones, fábrica de estructuras metálicas, obras civiles, pisos industriales, llave en obra, Lalo Construcciones, Máximo Paz, Santa Fe, Fénix Indumentaria, con más de 20 años en el rubro, brindamos confianza a nuestros clientes, proveedores oficiales del Car Show Santofesino, visítanos en Facebook, Fénix Indumentaria, y Bordados Medi, Fahín Hermanos Servicios, SRL, fumigaciones aéreas, y todo lo necesario, para trabajar su campo, 03491, 496, 267, Ruta 91, Villa Minetti, Marcelo Autos, 0 kilómetros, usados, todas en las marcas, ventas, permutas, consignaciones, Marcelo Autos, Boulevard Pellegrini, y Ruta 11, San Justo, Santa Fe, Marcelo Autos, Potencia, Roastest, Uso Industrial, Calidad Garantizada, BTV, Herramientas Neumáticas Profesionales, En un mundo que cambia cada vez más rápido, nos reinventamos y nos desafiamos día a día, para brindarte cada vez mejores resultados, sigamos innovando, sempremos juntos el futuro, Crucianelli, Somos la tecnología que te hace crecer. Bien, le mando un saludo a Tito, Gustavo. Sí, sí. Tengo, hablando de Tito, tengo el campeonato actualizado. Muy bien. Si usted me lo pide, se lo doy. Ahora lo presentan acelerando. Podio. El podio antes. Dale, Walter. Gaspar Chanzar, primer triunfo en la Fórmula 3 Santa Fe, lo hablábamos ayer, por suerte, lo de la caja pasó ayer, y bueno, hoy el auto respondió, vos también, y en el momento que quizá te atacaron, supiste hacer todo bien sin cometer errores, creo que esa es la clave de la carrera. Claro, como decíamos ayer, fue una buena clasificación, lástima que no pudimos aprovecharla en la primer final, una rotura de caja, así que lo pudimos arreglar para hoy gracias al equipo, y bueno, pudimos mantener la punta de la alargada, y cuando nos equivocamos, supimos ir para adelante. Bueno, el auto espectacular. Una vez, la verdad, quiero agradecer al equipo por el gran auto que me dan. Bueno, en cuanto al campeonato, sabemos que estás lejos, la idea es sumar todo lo que se pueda para un buen número, pero ya el hecho de haber ganado, uno que ya sabe que se saca un montón de obligaciones y de presiones encima. Claro, nosotros esperábamos un triunfo, y bueno, la verdad que ahora nos acercamos un poco más en el campeonato, estamos lejos todavía del podio, pero tenemos posibilidad de no estar muy lejos. Gracias. Muchas gracias a vos. Gaspar Chanzar, nuevo líder del campeonato, si no escuché mal, por cinco puntos, me decía mi compañero, felicitaciones por el segundo puesto, Alfredo, sabemos que, bueno, venía con esta carrera buscando cosas especiales para revertir una situación. Bueno, buenas tardes, Walter. Felicito a Gaspar, primera victoria, realmente la, 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 la carrera fue muy buena, lo felicito a él, y bueno, hermano también por el tercer puesto, uno de tres para el equipo, trabajamos muchísimo, y bueno, el objetivo era llegar y sumar muy buenos puntos, tratar de descontar, y bueno, lo hicimos, y ahora nos vamos adelante en el campeonato, recuperamos la punta, y sobre todo, queda una carrera en la cual voy a dejar todo junto al equipo para poder lograr el campeonato. ¿El auto bien? Sí, sí, a lo mejor hicimos, quedamos en duda en hacer un cambio o no, para tratar de mejorar el ritmo, pero bueno, la vez que lo quise correr a Gaspar, tuve que bloquear, y se me puso un poco de costada, y ahí decidí mantener el puesto, que era muy bueno para nosotros. Gracias Alfredo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, agradecer a todos los que están acá conmigo, presente, a mi familia, que está volviendo de Paraguay, que fue a ver a Colón, y bueno, lamentablemente no pudo volver con una alegría, pero bueno, creo que este segundo puesto es muy bueno, agradecer a los sponsors, que hacen un esfuerzo muy grande, y bueno, al gran MR Racing, y al Rambo Bean por los motores. Gracias. Dale, un saludo para todos, para ser los libres también, en San Jerónimo. Manuel Macarro, tercero, buen resultado podio, lo decía Alfredo, recién completo del equipo. Sí, la verdad que sí, fin de redondo del equipo, la verdad que no sé cómo salió Nacho, pero muy bien, muy bien por todos. Bueno, ¿cómo viste la carrera, tu auto? No, fue una carrera tranquila, yo quería terminar, quería hacer podio, para terminar un buen fin de semana, redondear un doble podio, y bueno, la verdad que se dio. Bueno, felicitaciones, nos estamos viendo, dentro de poco más, de un mes en coronación, deseando que tenga, por supuesto, una buena carrera la próxima. Sí, muchas gracias, vamos a trabajar mucho, para tener una gran carrera, y bueno, déjame felicitar a todo el equipo, a Alfredo, a Gaspi, por su primera carrera, por su primera carrera, nada, y bueno, un saludo grande, a Sia Espeña, a mi familia, a mi mamá, que no pudo venir, a mis amigos, que me están viendo, y a todos los sponsors, que sin eso, no sería posible. Ahí estaba el podio, de la Fórmula 3, Santa Fecina, hace un ratito, estaba Super Buller, me decía, que más allá de las gomas, el tema pasaba por, quizá que no se encontraron, con el auto, a ver, interrumpo un segundito, a ver si podemos lograr, un minutito, de Esteban Super Buller. Dale Walter, dale Walter. En el resumen, del turismo FIA estándar, si lo tenés. pará, pará, pará que ya lo tengo, ven Esteban, vamos, dame un segundo, que él mismo explique, lo del tema del auto, Esteban, dos segundos nomás, para que nos cuente, lo que hablábamos, del tema del rendimiento del auto, que lamentablemente, no se dio. La verdad que sí, no se dio, la verdad que estoy, desganado, frustrado, porque fue error mío, lo admito, fue error mío, me pasa acá, y bueno, agradecerle a toda la cuidaría de Testa, por el auto que me dieron, la verdad que se comportó muy bien, durante el fin de semana, y bueno, y les pido disculpas a toda la gente, a mi familia, al equipo, por pasarme, pero bueno, queda una fecha más, y voy a tratar de hacer lo posible, para salir campeón, y bueno, y agradecerle a todo el mundo, nomás, por todo. Nos vemos la próxima, gracias. Chao, gracias. Ahí estaba, entonces, ahora sí muchachos, disculpas. No, por favor, valía la pena. hay solo 5 puntos de diferencia, ¿qué se ponían? Me decís los números del campeonato, y mientras vemos ya el resumen de la categoría, 306 Sterkin, 301 Super Buller, 238 Mainero, que matemáticamente, solo matemáticamente, tiene chances, porque hay 66 en juego, y él tiene 63 de brecha. Así es, mientras estamos viendo ya el resumen de la clase estándar, con Germán Bornigno, gratísimo, reencuentro con un auto competitivo, el piloto Rafelino, atrás Martín Mancilla, Iván Hernández, sorprendente con ese 128. Así es, bueno, Germán Bornigno, que debutaba en la especialidad, hasta que se quedaba el ganador de la carrera anterior, Claudio Sacone, tenía una dificultad mecánica, y tenía que entrar a boxes. Con esa situación de carrera, Martín Mancilla, Chaquera, primero era el campeón. Hasta ese momento era campeón. Hasta en ese momento era el campeón de la categoría, porque Miglore, que es el que se abre, el auto rojo, azul y blanco, era el que peleaba el campeonato, pero esa posición inmejorable para el piloto de Sunchales, le daba el campeonato, pero, en el automovilismo, y en Rafaela, como bien lo dice continuamente, Gustavo Burtrés, nada está dicho, ni siquiera al ingreso de la principal, cuando están a metros de la llegada. Así es, sí señor, en este caso, ahí veíamos como Bornino saltaba la punta, acá se daban las vueltas las cosas. Claro, porque Miglore pasaba a la punta, que es el retador del campeonato, y Hernández se llevaba los conitos por delante, con lo cual iba a tener 5 segundos de recargo. Y atrás aprovechaba Bornino la succión, cuando Diego Borgo, y por esa situación, miren, queda colgado, queda colgado, y aparece el auto de seguridad. No puede salir, entra el auto de seguridad, iba a cambiar radicalmente, allá el auto de seguridad salía, se agitaba la bandera verde, Germán Bornino, aprovechaba para recuperar la punta, el nuevo auto del Checo Toledo. Señor, con el Fiat Uno, que tanto trabajan, y se quedaba Iván Hernández, lamentablemente, el solitario 128 se quedaba, aparecía en acción Trotti, Miglore, que perdía posiciones, lo atacaba Gioni, pero se pasaba un tanto, y atrás venía Mauricio Luciano, que aprovechaba a superarlo. Así es, Germán Bornino tomaba la punta de la carrera, y ahí iba a aprovechar Martín Mancilla, para estar en el podio, y seguir con la posibilidad de quedarse con el campeonato. Bueno, en definitiva, eso no pasó. Ganó Bornino, segundo Trotti, tercero Mancilla, cuarto Miglore, quinto Toledo, y sexto Mauricio Luciano. El campeonato, se define el 14 y 15 de diciembre. 28 para Mancilla, 2.17 y medio para Miglore. Hay 48 puntos de brecha, 48 puntos en juego, 40 y medio es la diferencia, ya Luciano no tiene más posibilidades de campeonar, así que será un mano a mano, entre Martín Mancilla y Santiago Miglore. Mancilla, el de Sunchales, con 40 puntos y medio de ventaja. Nos vamos al podio, con la palabra de los protagonistas. Vamos a comenzar con Germán Bornino, yo llego hasta este sector. Bueno, Germán, ganaste, y en una categoría más del Car Show. Felicitaciones, una carrera hermosa, peleada, limpia, y te quedaste con este triunfo, con gente de la zona, que te ofreció el auto, y no los desgradoaste. ¿Qué tal, Walter? Buenos días para vos, para toda la audiencia. Sí, agradecerle, antes que nada, a Mauri Baldi, porque me ofreció el auto, para venir a correr a Rafaela, y, bueno, lo acepté, y bueno, realmente me trae una, una herramienta mecánica muy buena, a Pechuga Lurachi con el motor, así que agradecido enormemente, de, de bueno, de debutar en esta categoría, y más con un triunfo, no quería hacer nada raro, porque están los chicos peleando el campeonato, pero bueno, traté de hacer mi carrera, y no entramos en ningún roce, ni nada, así que, bueno, también felicito a Joaquín, por la gran carrera, aquí yo la remontaba, a Martín, por, por el tercer puesto, así que, un agradecimiento para todos. La posibilidad de que esto abra la puerta, para ir a la última. Es, uno siempre tiene ganas de correr, vamos a ver, vamos a charlar con Mauro, a ver qué podemos hacer, vuelta a agradecerle a Mauro, porque se comportó de 10 conmigo, el auto va realmente muy bien, Pechuga y su motor nuevo, realmente también va muy bien, así que bueno, muy contento y agradecido a toda la categoría por dejarme participar. Felicitaciones. Gracias, y un saludo para todos, un saludo a mi señora, a mi otro hijo que no están, traje uno solo, así que bueno, un saludo para ellos, para toda la familia. Germán Bornino, ganador, saludamos ahora a Joaquín Trotti, gran carrera, remontaste varios puestos, recuperaste bastante en esta final, y bueno, te llevaba un buen resultado. Sí, la verdad que sí, tuvimos un saludo atípico, tuvimos que sacar dos veces la caja, patinaba el embrague, pudimos regalar para clasificar, y bueno, pudimos hacer un tiempo medio para meternos ahí, y sabíamos que teníamos un gran auto para hoy la final, y bueno, lo supimos aprovechar. Bueno, puntos importantes, ¿no?, para seguir sumando, y tratar de conseguir un número bajo para el año que viene. Sí, por supuesto, el campeonato quedó en segunda parte, estamos trabajando para tener un auto competitivo para el año que viene, probando, probando, y bueno, tengo un equipo incansable, que nunca baja los brazos, este sábado quedó demostrado, y bueno, este segundo puesto, todo para ellos. Gracias, felicitaciones. No, muchísimas gracias a vos, y me agradecí a mi viejo, a todos los sponsors que me hagan una mano, y a todo el Born & Sport por el apoyo. Bien, ahí estaba la palabra entonces de Joaquín Trotti, llamamos al tercero, Martín Mancilla, Martín, un pasito más, en lo que es la posibilidad de salir campeón, la duda que tenemos, ¿qué te pasó?, porque antes de la autoseguridad habías perdido un poco de terreno, y después del auto como que seguía en buen ritmo. La verdad que es la décima carrera para mí, en este tipo de auto con estos circuitos, y poder tirar de a dos o tres, para mí es igual que ir a primer grado, para que un chico tenga una idea, para que un chico de primer grado esté aprendiendo cosas, nos podemos mandar grandes cagadas, como se pueden mandar cagadas a los que vienen atrás nuestros. Entonces tuve que tomar mis recaudos, y eso fue que los pierda. Lo único que te puedo decir es que le agradezco a toda la categoría, a los chicos que son parte de la categoría, porque no se tiraron a hacer ninguna locura, estamos en un momento donde está la definición del campeonato, entiendo que nos vamos a ir a San Jorge con un colchón de puntos importante, así que bueno, vinimos a buscar un podio y lo llevamos. Felicitaciones. Muchas gracias, y un saludo a todos en Chales. Podio del turismo Fiat Standard Santa Fecina. Gracias, Walter. Guillermo Rosa. Tranquilo, no te apures, no te apures, tomalo tranquilo. La continuidad de lo que va a hacer justamente la... El vio Matioli. Sí, Matiasevich. Yo estaba mirando Supercrudo en los Estados Unidos y estaba chef, Matiasevich. Ah, Matiasevich. Muy bien, señoras y señores, la final del Fiat 600 Turismo Santa Fecina con Luis Fernando Cifré, que es el líder del campeonato, Luis y Cifré, y que tomaba la delantera. Ezequiel Trudielo seguía. Se quedaba el ingeniero Melidoro. Sí, qué lástima, para Melidoro, mala fortuna, como había tenido la anterior. Mandaban afuera a Páez. Aquí en su ciudad, el ingeniero en lácteos, Javier Melidoro. Quedate tranquilo. Mientras Luis y Cifré estaba haciendo el gasto en la carrera, hacía diferencia. Por adentro venía el amarillo verdoso auto de Ezequiel Trudielo, que hasta ahí era segundo del joven Rafaelino, tercero el campeón de la categoría. Todo jugaba a favor del puntero del campeonato y de la carrera. Hablamos, el piloto Santa Fecino. Sanata iba por más, recibió un toquecito, lo acomodaba, pero podía seguir en competencia. Hasta ahí Paima. Y pasaba a Sosa y pasaba a Paez y nada, le pasaba al piloto. Así es, la carrera continuaba, iba a haber algún cambio de posiciones. Aquí la lucha por el campeonato era entre Cifré y Aymar. Trulier tenía alguna posibilidad matemática, pero ya va a sufrir un inconveniente. Ezequiel Trulier con el escape que lástima se le desprende y tiene que ingresar al sector de boxes. La punta de la carrera Cifré manda, segundo viene Claudio Sanata haciendo una buena tarea, alargando desde atrás. Allí la máquina 25 de Ezequiel Paez pisaba un poco el pasto. Aquí el Nicky Perren que quería quedarse, miren la seña, eh. señas permanente entre el vice con la mecánica de Cerato ambos, eh. Así es, eh. De José María Cerato el preparador de Hessler, ex piloto del TC 4000 Santa Fecino. José María Cerato había ganado una carrera, eh. Aquí otra vez seña de Claudio Sanata y miren el Nicky. El Nicky que quiere, el Nicky que puede y salta a la punta de la carrera. Pero esto es Rafaela, eh. Ya se lo decimos una vez más. Miren lo de Trulier. El escape colgando a la rastra y obviamente el comisariato deportivo le ha marcado ingreso a boxes para reparación. Bandera de reparación otra vez se iba Paez pisando el pasto de la recta corta del escenario Rafaelino. Hasta ahí la carrera era encendida, venía haciendo gran negocio, Luis Gisifrés tomaba la punta Sanata esporádicamente, no se iba a entregar ni mucho menos el Rafaelino que peleaba justamente con el piloto de San Carlos y el santafesino puntero del campeonato. Le pegaban al piano, la carrera era electrizante donde no había diferencia, era mínimo en el tendido rápido. Recordemos, se llegaba a una velada superior a los 184, orillaba a los 185 y a frenar en la 1 en la parte de frente de boxes, así se peleaba la carrera, Perren al frente con Sanata, pero ¿qué iba a pasar Gustavo? Iba a pasar que termina, miren, miren, miren acá, este encontronazo, ese roce, algún enojo de parte de Perren, termina ganando Cifré, segundo Sanata, tercero Perren, cuarto Nicolás Aymar, quinto Federico Mancilla, sexto Fabricio Trotti, séptimo Lazzarotto, octavo Sabano, noveno Cipollat y décimo Trullier, el campeonato, el campeonato, 303, para Cifré, 259, para Aymar, 44 de diferencia, hay 48 en juego, nos vamos al podio con Walter Rosa. Gracias compañeros de cabina, vamos entonces con el podio del FIA 600, Luis y Cifré, felicitaciones a un paso del título, gran carrera, como las que nos tiene acostumbrado la categoría, hasta último momento hay que guardar las fichas a ver a quién se le apuesta. ¿Qué tal Walter? Buen mediodía para vos, para toda la gente, muy feliz, sinceramente no lo esperábamos, sabíamos que no teníamos un auto ya con los 50 kilos de lastre para ganar, los chicos hicieron una tarea bárbara, a mí me respetaron un montón todos, ese quiere en un principio, el Nico, el Nicky, Claudio, la verdad que me respetaron un montón, nosotros la idea era llegar, seguir sumando, tenemos las cargas ganadas y pensar en función del campeonato, creo que Nicolás Aymar salió cuarto, la verdad que él siempre me sube la vara, trato de mejorarme carrera para tratar de superarlo a él, es un campeonato de amigos, pero bueno, vamos con toda la última. Walter, 44 puntos lleva de ventaja y 48 en juego. 48 en juego, 44 llevás, así que con 5 puntos ya está. Bueno, gracias por el dato, venía pensando en eso, bueno, vamos a ir muy tranquilos a la última, sin especular, siempre venimos a ganar, queremos tratar de dar siempre un poco mejor que la carrera anterior, así que bueno, gracias por la data, saludo a los Gustavos y a Benedetto ahí en el móvil, agradecerle, a mi viejo, la verdad que me arma el auto solo, se pasa a Simón, que es mi mejor compañía siempre al lado, a Lari, a mi vieja, a toda mi familia que está en Estados Unidos que me está mirando, a Daniel, bueno, a todos los que están del otro lado que a esta altura me olvido. Ahí estaba la palabra de Luis Isifrey, su agradecimiento, Claudio Zanata segundo, Claudio, cualquiera de los tres podía ganar y bueno, se define con un toque, es inevitable preguntarte, tranquilo, que nos cuentes tu punto de vista, acerca de la última vuelta con Nicky Perren. La verdad que primero quiero felicitar a los chicos porque la verdad que fue una carrera muy linda, la peleamos todas las vueltas y esto suele suceder cuando uno viene continuamente al límite, hubo frenada y nos pasábamos las dos, veníamos empujándonos entre los tres en la recta y la verdad que puede estar dentro de las cosas y yo lo tomo como un toque de carrera, no pasa nada. Bueno, segundo, ¿el resultado te deja conforme? Habíamos largado último, tuvimos un problemita ayer con el auto, que estábamos renegando con el embrague y pudimos remontar, estar ahí, así que más que feliz. Dejame agradecerle a Joel Montú, a Emiliano Espósito que anoche trabajaron hasta ahora, a mi viejo, al Cochicerato, a Jorge, al Pela, a todos que, y perdón si me olvido alguno, pero muy contento. Bueno, ahí estaba la palabra entonces de Claudio Zanatta, llamamos al tercero, Niki Perren, Niki, bueno, lo mismo que le preguntamos recién a Claudio, tercero, se define con un toque entre ustedes dos y tu parecer. Bueno, la verdad que veníamos haciendo una carrera espectacular, con Luigi, bueno, con Claudio, fuimos, viste, cambiando varias vueltas a la posición, y bueno, lamentablemente no comparto el toque, es un toque carrera, hay que dejarlo ahí y que lo decidan los comisarios deportivos mediante cámara y demás. A mi criterio me pareció innecesario inmolarse en la uno cuando faltaba la totalidad prácticamente de la longitud del circuito para definirla, eso es lo que me molestó un poco, pero es un toque carrera, hay que dejarlo ahí. Nos vemos la próxima. Muchísimas gracias, déjame agradecerle como siempre a todos los sponsors de San Carlos, que si no fuera por ellos yo en este momento no estaría presente. Podio del FIA 600 TS. Bien, el agradecimiento a cada uno de los pilotos de la categoría de los FIA 600, estamos ya en el resumen de lo que acontecía con el turismo FIA, Nacho, Orillán, Márquez al frente, atrás, se iba metiendo también José Luis Costamaña, lo hacía Romero, Panchito Cafaratti, uno a uno los pilotos y oyen, cuando trataba de meterlo al auto, pero, pero Romerito también andaba involucrado y zafaban. Aquí está justamente el auto 36 de Marcelo Romero acomodando el palio. la carrera, entonces, que continúa con el Nacho Aroyán. Romerito Márquez en contramano, quedaba con el Corsita. Muy bien, ahí vemos la lucha entre Aroyán, Márquez y José Costamaña, que sigue vivo en el campeonato, vamos a ver cómo termina todo esto, pero el Nacho Aroyán tiene una amplia ventaja en el certamen. Márquez, el piloto jujeño, hicieron mil kilómetros para estar acá, mil kilómetros, uno acostumbrado a lo que es el ámbito nacional, pero la carrera fue electrizante, terminaron por la mínima diferencia. Sí, señor, ganó Márquez, segundo Aroyán, tercero Clapier, cuarto Costamaña y quinto Ezequiel González. Y lo escuchamos a Walter Rosa. Bien, para decirte que están todos los autos ya dando la vuelta previa, todo acomodado, todo listo, recién una nubecita se apiadó un ratito de la gente de los que estamos sobre la recta principal, pero era cortita, che, ya salió el sol de nuevo. Como viraje el auge. al señor director, si tiene la grilla, vamos con ella. Vos lo pedís, vos lo tenés. Mauricio Márquez y Ignacio Aroyán estarán en la primera fila, en la segunda, Matías Clapier y José Luis Costamaña. Hay dos jujeños, un salteño, un santafesino. Así es, en la tercera fila, Ezequiel González y Alejandro Minen. En la cuarta fila, Marcelo Romero y Francisco Cafaratti. En la quinta fila, Máximo Gauchat y Marcelo Gauchat. En la fila número seis, Carlos Irigoyen estarán largando también los muchachos de la clase A. Julio De Bonis, Darío Martino y Jorge Márquez. Ahí está el parque completo de las 14 unidades que tendrán que girar en 14 oportunidades, Walter. Me sorprende que tu compañero a cabina no me pregunte nada de fútbol hoy. No, esto es automovilismo. Pregunta para revolver el cuchillo en la panza, nomás. Bueno, se nos va a enojar el productor general, me parece. Sí. Estimado, ¿cuánto le hicieron? ¿Dos? No, con uno ya está, ya estamos hechos. ¿Terminó el partido? Sí, señor. ¿Los canallas le ganaron a los millonarios? Ahí tienen la receta los boquenses de cómo se le gana a River. Señoras y señores, se viene la final del turismo Fiat Santa Fecino, Autódromo Ciudad de Rafaela, domingo 10 de noviembre del año 2019, en el autódromo más veloz de Sudamérica, el equipo que televisa desde el interior para todo el país es acelerando y el relator es José Luis Benedetto. Que ya tenemos que decir que está todo listo los dos jujeños, auto blanco y negro, definiciones. Está de fondo, allí se ven los departamentos, ¿cuál será el de Gustavo o el 3? No, no, ahí está, el piso. Está entonces la bandera verde, todo listo, todo preparado y Espilotti que anda entre el dibujo y el mate me parece que queda mejor como dibujante. Todo listo, largo, Márquez, 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 Mauricio Márquez, el diminuto piloto de Jujuy, se impone sobre Nacho Arroyán en el arranque de la carrera, llegan a la curva uno tercero, Matías Klepear, el piloto salteño, ahora se le metió cuarto costamaña, Gustavo. José Luis Costamaña que quiere seguir vivo en la lucha por el campeonato, el piloto de Susana no quiere escapar de la posibilidad de anotar el uno en su duna rojo. Lo sostiene, allí está el auto número 75 de Marcelo Gauchat, cuando Arroyán lo trae prácticamente como chico para los mandados a su coterráneo tercero, queda justamente el salteño Clambier y ahí está la secuencia, reiteración, fantástico el trabajo de nuestro grupo del trabajo, los técnicos, nuestros camarógrafos para que usted disfrute como disfrutamos nosotros lo que está haciendo la categoría. Así es, en este tórrida jornada en la ciudad de Rafaela con Mauricio Márquez marcando el camino el auto blanco detrás el auto negro de Ignacio Arroyán que podría irse como campeón de Rafaela o también puede dejar la puerta abierta para que se defina el próximo 15 de diciembre el gran premio coronación. Manda Márquez segundo Arroyán tercero Clapier cuarto Costamaña quinto Ezequiel González sexto Minen séptimo Romero octavo Caparatti noveno máximo Gauchat décimo Carlos Irigoyen décimo primero Marcelo Gauchat en la clase uno manda Debonis segundo Márquez y tercero Martino bonito Debonis el rosarino debe estar atento mi amigo compañero Daniel Perrier el saludo también para el querido Lucho Finder que el próximo fin de semana en la responsabilidad del turismo nacional corre Rosario Gustavo bien juega de local Irigitus entonces el Wiener está y seguramente acompañado por su hijo Guido está la carrera recién encendida se viene entonces ya la parte donde Julito Debonis ha trabajado mucho en ese Chevrolet 16 válvulas para poner en condición y trabaja por la categoría claro que sí trabajando mucho por la categoría Debonis manda Márquez viene segundo y tercero Martino hablo de la clase uno pero en la carrera gana Mauricio gana Márquez manda el jujeño cuando otro jujeño viene segundo es Ignacio Aroian es de Pampa Blanca Marantiales y Perico en la norteña provincia de Jujuy viene marchando segundo Aroian dando un paso muy grande en función del campeonato aunque Costa Baña no se la hace sencilla atención porque lo superó a Calapier viene el auto rojo en el equipo de la cuadra de Cagnotti se abre también González en el equipo de Marcelo Juárez la carrera ha comenzado realmente entretenida no se toquen ahí muchachos cuando va Máximo Gauchat y Rigocin y también Romero aparecen los uno lo atienden al del Fiat Palio adelante viene con el paragolpe Chvilachas adelante justamente la unidad de Marcelo Romero bien dijo no se toquen y si no hizo caso pero bueno cosas que pasan en la carrera vos sabés que lo acomodaron para que Chivita Máximo Gauchat agradecido de esa maniobra ahí viene el líder Mauricio Márquez el hombre que corre con el auto del Gillo competición con pase en Tucumán segundo Ignacio Aroyán se queda Costamaña lo pasó muy fácil se pasó Costamaña se pasó Costamaña y Clapier lo superó ojo cayó dos posiciones se inclina la balanza para el de Pampa Blanca si señor ya vamos a estar sacando números por lo pronto Costamaña va a pasar frente al control y me parece que perdió terreno le viene tocando bocina lo propio Francisco Cafaratti el piloto de Huanqueros esa es la punta de la carrera los juqueños se escapan y se escapan así es ya le hicieron un segundo 50 al tercero hablamos de Matías Clapier que es bueno Costamaña se le complicó el panorama ha caído a la sexta colocación aquí Gauchad lo hace justamente y Nigoyen Romero que trío y atrás viene Marcelo para ayudar a su hijo muy bien la carrera tres vueltas cumplidas falta mucho todavía ahí está Costamaña cosa que se pasó y por eso me parece que ese Jolín comiente cuando se queda Julito de Boni Walter clasificación confirmada del turismo Fiat de estándar luego de la técnica todo confirmado muy bien ganó Bornino entonces en su debut el piloto que corrió en todas las categorías del Car Show Santa Fecino aunque hay otro que corrió en todas las categorías del Car Show Santa Fecino también Romero hay un auto de la clase 1 que está desprendiendo muchísimo humo atención ante la posibilidad que esté emanando a 6 sí señor tu vecino de Bonis así es el Rosarino de Bonis está realmente va por la parte menos transitada pero claro ha dejado el reguero de lubricante en el pavimento tratará de llegar con el envío al sector de boxes la carrera la dominan los jujeños sobre su vecino sobre el salteño Clapiagra viene y Costa Maña ahí está la bandera pista resbaladiza falta de adherencia falta de adherencia cuando el banderillero balde de Portland en la mano cuando hombre de Santini y Costa Maña mira que viene perdiendo terreno viene mal José Luis Costa Maña y el campeonato se podría ir para Jujuy atención recién lo superó a Cafaratti Costa Maña se recupera si Walter Maxi Gauchat en el sector de boxes acomoda el auto como para entrarlo marcha atrás a su carpa recordemos que ya había quedado sin chances en la serie hablamos de Maxi Gauchat del pibe que se quedó ya con las manos vacías está acá la calculadora Plato Murphy mientras recordemos viene ganando Mauricio Márquez con cuatro vueltas venimos para el quinto giro de 14 ni siquiera llegó al sector de boxes Julio De Boni y ahí está mirá vos cómo queda toda la marcación del aceite cómo fue porque están los de los neumáticos y hay una estela que usted ve en el pavimento oscura eso es el aceite que dejó el auto de Boni y por eso el banderillero tiene que trabajar a destajo y cuidado con la visibilidad sigue dominando Márquez la carrera segundo Royan con ese resultado Nacho casi se calza la corona el piloto de Fionnobel y competición en arroyo seco Costa Maña no lo puede superar a Mines se le ha complicado al piloto de Susana con el de un arrojo manda el Fiat 1 blanco número 64 del Jungeño Mauricio Márquez segundo Nacho Royan que busca la corona antes de la definición el próximo 14 15 de diciembre tenemos que decir será San Jorge será Paraná todavía el crédito para ambas instituciones que han tenido esta temporada el Car Show Santa Fecino y que el año que viene cuando ya el pibe hablo de Gauchat no va más en la carrera los números que le están haciendo doler la testa a Gustavo no hay definición todavía sigue vivo Costa Maña si terminase así la carrera algún problema mecánico del lado trasero derecho fue el problema de Gauchat amagaron a cambiar una goma pero empezaron a revisar y vieron que el problema es mayor una pena justamente lo de Maxi Gauchat repasamos la clasificación Gustavo ya con 6 vueltas cuando estén pasando por el sentido donde se define la carrera ahí va la sexta vuelta de carrera manda Marquez segundo Aroian en un primer plano nos manda el señor director la tercera ubicación es para Matías Clapier cuarto Ezequiel González quinto Alejandro Miren sexto José Luis Costamaña séptimo el de Juanqueros Francisco Cafaratti octavo Marcelo Romero noveno Carlos Irigoyen décimo Marcelo Gauchat once ya con vueltas menos Jorge Márquez y vienen los pilotos de la clase uno Darío Martino y Julio Deboni que ya abandonó recordemos que todavía estamos en la primera parte de la competencia donde hasta acá estamos justamente con 16 vueltas y los papeles que van los papeles que vienen papelito y Costamaña que estira la definición está trabajando y mucho atento nuestro señor director retoma el camino el primero de diciembre así es ¿el primero de diciembre? cordobapista ah no no está bien perdón perdón estaba estaba en otra frecuencia cómo le pega el piano cómo le pega el piano Mauricio Márquez con el auto del Gillo con petición se vienen para la vuelta número 7 vuelta bisagra solía decir Gustavo Giannoli por las 14 vueltas aunque es a 16 es a 16 la bisagra la vuelta que viene empieza a fabricarse muy bien cosas que pasan cuando le cambian la planilla a uno pero bueno puede ya lo decía Tuzán puede fallar Mauricio Márquez y los dos jujeños allí esa que es una puerta de Cafaratti una puerta esa atención a ver a ver no 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 es muchachos sí síganlo a Cafaratti que va lento por la pista a ver no 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 está detrás Cafaratti está entero Cafaratti está entero Cafaratti está entero no no para nada a ver un auto similar entonces que viene ahí está ahí está el de Romero el palio viene con una puerta no sin una puerta viene sin puerta bueno la de la derecha la tiene Marcelo Romero ha perdido una puerta sabiendo que hace mucho calor sacó la puerta quedó en el medio del camino ahí está miren el piloto lo pueden ver en ese primer plano que hizo el camarógrafo señoras y señores ha perdido una puerta Marcelo Romero y es en el fragor de la lucha de la batalla cuando venimos para el giro ya número 8 viene ganando Mauricio Márquez cuando miramos se va quedando el auto de Darío Martino mala publicidad para los muchachos de la clase 1 en 6 vueltas rompieron 2 motores mala publicidad te decía porque yo un día dije del FIAL 600 la puerta delantera bueno dale dale Walter para la vista lo de Martino era igual que lo de de Bonnie veremos el tema del aceite otra vez bueno si, si, si perfecto la carrera se viene para la vuelta número 8 ahora si la bisagra comenzamos a vivir la segunda parte de esta competencia con Márquez adelante Aroyán segundo ahí se queda Martino de la clase 1 Márquez adelante decía Aroyán viene segundo tercero Ezequiel González cuarto Alejandro Minen quinto José Luis Costamaña sexto Carlos Iri Goyen séptimo Marcelo Romero octavo Francisco Caparatti noveno Marcelo Gauchati décimo Matías Clapier señoras y señores Caparatti ingresa a boxes cambian un neumático el equipo de Lucas Susser está allí trabajando en ese auto cambiando la goma del pibe de guanqueros lo que te había comentado lo habíamos un tanto lento neumático delantero derecho es el que están cambiando en el FIAT 1 número 24 bien una lástima para el piloto de guanqueros cuando hay otro auto que va a marcha lenta en la calle de boxes están pasando los punteros puede ser Márquez ahí ya retiraron la puerta del auto de Romero la carrera tiene nueve vueltas restan siete sigue ganando Márquez va en búsqueda de la corona Ignacio Oroian el piloto Eugenio puede cambiar porque se pasó y es el nuevo líder y ahora que me decís en función del campeonato me imagino el sufrimiento en Perico en Pampa Blanca con Aroian que viene ganando su padre seguramente sufriendo viendo en la pantalla de televisión como el Nacho suma suma puntos y está al filo de ser campeón la bloqueadita de Márquez Aroian pasa a la punta y digo pregunto a lo mejor quizá tal vez la última carrera volverá al 128 blanco como para sumar esos últimos puntitos y consagrarse campeón en el coronación tiene ahora 30 puntos porque viene ganando la carrera y costamaña se mantiene dentro de los cinco cuando me parece que Clapier ya está en el sector de Oxe primero el jujeño fue Aroian segundo es un coterráneo hablo de Mauricio Márquez tercero tendría que estar Ezequiel González pero claro han hecho una muy buena diferencia y si no la imagen lo dice todo el corbón queda desierto cuando aquí está el auto de Darío Martino se cumplen diez giros de carrera otra vez va Márquez en un mano a mano atrás de ellos aparece Ezequiel González tercero cuarto es Mín en quinto costamaña estimados Gustavo bien estaba sacando el campeonato pero bueno ahora Márquez volvió todo a foja cero tal como estaba hasta entonces manda Márquez segundo el Nacho Aroian tercero Ezequiel González con el auto de Marcelo Juárez el piloto de Santa Pérez de la Vera Cruz el reconocido repuestero viene cuarto Alejandro Mín y quinto ese auto el cinco el de José Luis costamaña el duna de Susana con el trabajo de Cañotti hasta el momento no puede avanzar y aquí está justamente Romero con el palio peleando con su compañero de estructura hablamos con Irigoyen con Carlos Irigoyen Romero con el palio con una puerta menos trabajo para el chapista ya la puerta está arriba de una de las camionetas de auxilio de este autódromo la carrera continúa gana Márquez Aroyan no se entrega y acá que pasaba entre Gafarat y Gauchat Marcelo Gauchat se pasaba fue se pasó de largo Marcelo Gauchat estaba ahí la cotización de la soja ahí que la Aroyan 11 vueltas a 5 del final otra vez Márquez con Aroyan a la diferencia es tremenda abultada hablamos de más de 8 9 segundos a ver ahora te lo dije 9 y medio 9 segundos casi 9.50 le han sacado justamente a González Costamaña y el propio Minen ya Costamaña entregó todo y no puede ir por más está hasta inclusive perdiendo la posibilidad de quedarse fuera del podio así es veremos que puede pasar allí en la lucha por el tercer escalón del podio son esos Ezequiel González Alejandro Minen y José Luis Costamaña en la sexta ubicación Marcelo Romero todavía no entró en cuadro la carrera es una lucha mano a mano cuando por allí Carlos Irigoyen se pasaba en ese sector decía lucha mano a mano entre pujeños Mauricio Márquez y Ignacio Aroyan vienen allí tratando de quedarse con la carrera la carrera por el momento la domina Márquez pero por ahora yo creo que Aroyan va en la última parte a tratar de ganar y sacar mayor diferencia y que Costamaña no pueda acceder más allá del quinto lugar que hasta ahora viene sosteniendo porque está muy lejos Romero ni hablar Irigoyen bueno Marcelo Gauchat que estuvo un despiste controlado ya entró a boxes con un neumático roto y la chance se ha sumado por parte de Francisco Caparatti carrera durísima durísima roturas de motores infortunios los que quedan son ellos hablo de Márquez hablo de Aroyan que quiere buscar la corona así es vamos a ver si se le puede dar o no al chico de Pampa Blanca ya para todo esto cerraron la vuelta dos así que termine como termine van a estar clasificando ahí está el tercero cuarto y quinto Ezequiel González Alejandro Mín y José Luis Costa Maña esta es la punta de la carrera más precisamente el segundo pisando un poco el pasto de la recta corta del escenario Rafaelino el piloto de Santo Tomé Alejandro Mín es el tercero es el cuarto en el caso Mín y un poquito más atrás construcción de Costa Maña Mauricio Márquez que quiere anotarse la carrera en este precoronación del carrer de Santa Fecino mientras miren ahí está la unidad justamente de González atrás Costa Maña yo creo que Costa Maña es la que le queda la heroica de la última vuelta si como para estar en el tercer escalón del podio pero no le está haciendo sencillo y eso está forzando al coronación para ver quién es el campeón en la última carrera de la temporada más allá de la interesante ventaja que lleva Ignacio Aroian era de 9 segundos 49 horas de 11 segundos en dos vueltas realmente 11 segundos sacaron un segundo y fracción por vuelta más allá de que vienen tirando juntos claro claro más allá de que vienen instrucción trabajando juntos el primero y el segundo también autos más rápidos se escapan vuelta a vuelta lo decías muy bien Benedetto casi 12 segundos entre el primero y el tercero esa es la lucha mano a mano por la punta de la carrera Márquez con el auto blanco Aroian con el auto negro un promedio de un segundo por vuelta le han sacado a este grupo a Minen a González y al propio Costa Maña hablamos de Mauricio Márquez y Aroian porque estamos en 13 vueltas y la diferencia orilla los 12 segundos ahí va el palio tres puertas que se complicaba y bueno para poder arribar a la cuadrícula de esta de última de la temporada siempre Mauricio Márquez el auto totalmente blanco la escuadra allí hizo competición los tucumanos los norteños invaden Rafaela así es haciendo un impecable 1-2 últimas dos vueltas de carrera Márquez manda Aroian segundo veremos la diferencia será más de 12 segundos o no Minen es el que viene tercero ahora la cuarta ubicación luchada entre González y Costa Maña 12-4 la diferencia entre el primero y el tercero 12-5 entre el primero y el cuarto y 13 segundos entre el primero y el quinto que es Costa Maña en el trabajo de los motores 1.4 de la clase estándar hablamos con Márquez en la escuadra de Chillo competición atrás el auto que tripula Ignacio Aroian con Fabio Fiornoveli como responsable de ese auto viene saltando vamos a entrar las dos vueltas para el final aquí está Gaucha que lucha librado en este caso mirá Vox el paragolpe que no da más lo busca por todos lados y ahora lo consigue pelea con Carlos Sirigoyen Marcelo está adelante el séptimo de la carrera es Marcelo Gauchat un hombre que trabaja mucho en la categoría está haciendo un trabajo interesante en pos de esta categoría turismo Fiat Santa Fecino manejó durante muchos años el auto de seguridad ahora sobre el Fiat 128 que tripular hasta hace tiempo atrás su hijo Máximo viene haciendo una interesante carrera y la última vuelta estimado Benedetto último giro de carrera para la clase donde se impone hablamos de Mauricio Márquez hoy ganó la serie segundo fue Ignacio Arroyán que busca la corona ya se abre Costa Maña para ver si puede pellizcar el tercer escalafón del podio el tercer escalón para llegar con una chance está todo a favor para el Nacho Arroyán el de Jujuy es el segundo su cotterráneo y que manda Mauricio Márquez de Grata para Arroyán ahora primero primero el Nacho Arroyán pero no se entrega Mauricio Márquez negoció el Nacho va por el tan ansiado número uno señoras y señores más allá de que queda una sí señor queda la última carrera del año Arroyán se va con una importante ventaja en el torneo veremos qué pasa no se olvide esto Rafaela la bandera cuadros todavía no cayó va a ganar el Nacho Arroyán cuando Mirai y Gocin y Romero están complicados van a la parte superior del currón del sector norte desciende veloz y raudo consolidado al frente para quedarse con este triunfo y casi campeón de la temporada 2019 de la mano de todo su equipo con Fierno Belli va a ganar el Nacho ganó ganó Ignacio Arroyán se impone y va a quedar quinto no pudo avanzar más hablamos de José Luis Costamaño una lástima el de Susana que va entonces pierde una chance va por el resto va por lo poco que queda y lo mucho que puede dar para la última 14 y 15 de diciembre premio coronación así quedó esta carrera ganó Ignacio Arroyán cómodo líder del certamen segundo Mauricio Márquez tercero Alejandro Minen cuarto Ezequiel González quinto José Luis Costamaña sexto Marcelo Romero séptimo Marcelo Gauchat ahí vemos el gráfico octavo Carlos Irigoyen noveno Francisco Cafaratti décimo Jorge Márquez ganando en la clase uno vamos a hacer la pausa comercial después de ella te actualizo el campeonato pero muy bien pausa en este domingo gol � Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A pocos minutos de Rosario, Punta Chacra, barrios abiertos residenciales, luacas, planta potabilizadora propia, gas, ofertas de contado, Punta Chacra. Comercializa Jumito Inmobiliaria, Roldán, Santa Fe. Atrévase a soñar. Diseñe su amoblamiento. Granata Móvil. Cocinas, placares, vestidores y baños. Granata Móvil. 50 años fabricando sueños. www.granatamobile.com.ar Macelo Autos. Cero kilómetros. Usados. Todas en las marcas. Ventas, permutas, consignaciones. Macelo Autos. Boulevard Pellegrini y Ruta 11. San Justo, Santa Fe. Macelo Autos. Museo del Automóvil Don Iris. Un lugar para conocer. Joyas mecánicas de todas las épocas. Automóviles y motocicletas. Avenida Presidente Perón 1323. Villa María, Córdoba. No deje de visitarlo. Se sorprenderá. Desde Máximo Paz para todo el país. Lalo Construcciones. Fábrica de estructuras metálicas. Obras civiles. Pisos industriales. Llave en obra. Lalo Construcciones. Máximo Paz. Santa Fe. Coseche Soluciones. Scanner Texa. Navigator TXT. Elevadores para camiones. ALM. Equipamientos para talleres. Rosario. Santa Fe. 0341-456-7444. En un mundo que cambia cada vez más rápido. Nos reinventamos y nos desafiamos día a día para brindarte cada vez mejores resultados. Sigamos innovando. Sembremos juntos el futuro. Crucianelli. Somos la tecnología que te hace crecer. Río presenta. Su nuevo envase con tapa. Ahora con el doble de fruta. Nutritivo. Delicioso. Río. Deleite de la quinta. Disfruta lo natural. Río. Deleite de la quinta. Bueno, vamos a ir en instantes nada más Al sector del podio Cuando quieras Bueno, dale Walter Bueno, Nacho Royan Felicitaciones por el triunfo A un paso del campeonato Autorregalo de cumpleaños Hola, muy buenas tardes Buenas tardes Walter Sí, la verdad que el mejor regalo que tengo Gracias a mi equipo La victoria de hoy Fui atrás de mi cuñado Mauri Toda la carrera La idea era salir segundo, tercero Sumar puntos Y bueno, gracias a Dios se dio la victoria Y bueno, gracias a Dios esta victoria Nos deposita el campeonato Creo que casi limpito Así que bueno Ojalá se nos dé el campeonato este año Hablaron algo de antemano Porque hicieron una diferencia grande Sobre el segundo pelotón Como para no molestarse las primeras vueltas Sí, habíamos hablado algo antes Pero bueno, en carrera todo es diferente Yo lo seguí hasta prácticamente Hasta la última vuelta Pasé primero una vuelta anterior Y por un error de él Se pasó en la oscura uno Y bueno, después me pasó otra vez en la recta Los 50 kilos La verdad que lo siente el auto Así que bueno Nada Te repito Contento por la victoria Y bueno Ojalá que sea el campeonato Bueno Felicitaciones A un pasito Nos vemos en el Coronación En San Jorge Gracias Muchas gracias Walter Déjame agradecerle a mi papá Que hace posible esto Que seguro me está viendo por la tele Un gran beso Y saludo a él A mi mamá A toda mi familia A Fabio Fernovelli Por el chasis A Marcelo Juárez Por el motor que me da La verdad que es muy bueno A Mati Y a San Por el laburo que hace Junto a Fabio La verdad que es muy bueno Y bueno A todo A Mauri Que me trajo a esta carrera Porque no pudo venir En auto particular Y a toda la gente Que me sigue La verdad que bueno Gringo De Papa Blanca A toda la familia de él A todos A todos La verdad que muy agradecido A todos Gracias Muchas gracias a ustedes Bien Saludamos a Mauricio Márquez II Buena carrera ¿No? Y también Faltó ahí Otra vez como en la serie El tema de la final Si no faltó nada Bueno Me dio hasta la última vuelta Se dio su carrera Así que bueno Contento por él también Que va por el campeonato Y yo que vengo acá A conocer otro lugar Y contento Bueno Y a ir conociendo Un poco todo ¿No? Seguramente La posibilidad De estar en San Jorge En la última Ya vamos a ver Porque me coincide Con el zonal en Salta Vamos a ver Si nos pueden modificar La fecha para ir Y si se nos da todo Sigamos a estar en San Jorge Bueno Felicitaciones por el trabajo Y ojalá te veamos pronto Si no es San Jorge Que sea el año que viene Ojalá que sea así Todo Vamos a hacer lo posible Para venir Dejame saludar A mi papá A que sin él La verdad que no habría nada de esto A mi mamá Que me está viendo De estar como loca A mi novia A mi hermano A Luchango A todos Al Gillo de competición Que me da un caño Todas las carreras Y nada más Gracias Gracias a vos Mauricio Márquez Ahora saludamos al tercero Alejandro Minén Bueno, vale Buen trabajo Segundo pelotón Se cortaron Hicieron una diferencia grande Fue tratando de mantener El tercer puesto Y se logró Si, la verdad que Buenas tardes entre todos Se notó mucho La diferencia De los punteros Con el segundo pelotón Se hizo muy rápido La brecha Y nosotros Fuimos a todo Nada Veníamos con mucha Temperatura Obviamente Todo Con los kilos Que también perjudican Mucho a la hora De traccionar Pero bueno Por lo menos Pudimos avanzar Bastante desde atrás Y terminar En el tercer puesto Bueno Seguramente Tratando de seguir Sumando la próxima En San Jorge Si, vamos a hacer Lo posible para ir Obviamente Para todo un año Muy complicado Pero bueno Ahí estaremos Para hacerle El aguante al equipo Que gracias a ellos Que tenemos estos resultados Porque Ayer tuvimos un problema Importante Que no podíamos encontrar Hasta que desarmaron Todo el auto Entero Y bueno Lo pudimos solucionar Por eso El rendimiento de hoy Así que bueno Muy contento Y agradecido a todos ellos Gracias Gracias Hasta luego Ahí estaba el podio Del turismo FIAS Santa Fecino Veo muchachos Si tenemos la oportunidad De hacer alguna otra nota Ya lo llamo Bueno Cómo no Mientras tanto Recordamos que José Ignacio Bailone Que fuera el subcampeón De la categoría De los 1800 centímetros cúbicos Tiene su Renault Clio En alquiler Estimado Gustavo El piloto de Villanueva Un muy buen auto Para alquilar Para el año que viene En clasificados Acelerando Le damos a conocer A ver Si dale Walter Un amigazo De Santa Fe Miguel Siaurro Bueno Miguel Siempre laburando Con el Zonal Si no es corriendo Es colaborando Con autos De tu equipo Contribuyendo Con la categoría Que tengan sus autos Bueno Me imagino Que contento No feliz Antes que nada Como vos decís Estar entre amigos Con vos Con toda la gente De la tele Con toda la gente Del car show Y bueno Si la verdad Disfrutando un buen momento El Ale se manejo Tenemos muy buen rendimiento Con el auto Y bueno Que más podemos pedir Luego de un par De carreras Algo complicada En cuanto al resultado Como está lo tuyo En el TN Si es como vos decís Un par de carreras Complicado Pero bueno Yo creo que Ahora venimos Estabilizándonos La próxima carrera Vamos a llegar Yo creo Mejor afianzado Con el golcito Que lo volvimos a armar Y bueno Yo creo que vamos a hacer Una No quiero ser botón Pero fue Alejandro Minen Ah le meto un juicio Ahora el lunes La verdad que Yo creo que vamos a llegar bien Un poco más firme Que en San Jorge Y bueno Esperemos también Darle una alegría A todo el equipo Del TN Bueno A seguir laburando Saludos a toda la familia Siempre la familia Si ahorro Nos ha atendido 10 puntos A todos nosotros Así que Siempre tenemos Un lindo recuerdo De ustedes Más allá que a vos Te veo más frecuentemente Si, si Por ahí La familia No puede acompañar En este momento Ahora nació en Parito Tiene muy poquitos días Pero seguramente Vamos a estar todos acá Ya somos más Así que vamos a hacer más Va a haber más Odio porque puede haber Alguna otra nota Bueno Perfecto Aprovecho Dejame mandar saludos A Lucho Kinder A Lucho Kinder en Bahía Blanca A su familia A su señora Luciana A las nenas Lucho Que el fin de semana Recién hablaba con Miguel Siaurro Estará relatando Junto a Daniel Perriera Todo el equipo Desde Rosario Si El turismo nacional Así que Lucho Ferviente seguidor Del equipo Acelerando A Franco Fauré Desde Benito Juárez A Franco Que está Y a su papá Que está en Mercedes En la provincia de Buenos Aires Que nos están siguiendo Y también Bueno A Carlitos Guillén Endero A toda la familia Herrero Que nos siguen Desde la provincia De Buenos Aires El saludo A todos aquellos Que están a través También de las redes sociales De las diferentes plataformas Junto al equipo Acelerando Y por América Espor Porque en un ratito Amigas y amigos Se está viniendo ya Lo que va a ser El TC 4000 Santa Fecino Le vamos a ofrecer El resumen De la serie Que allí Hubo el primer Llamado de atención Para el puntero Del campeonato Casi un principio De incendio Lo dejó sin sumar Sumó Pero sumó poco Sumó Hablo de Héctor Pelé Faín Aquí está Gracias señor director Facu Bologna Con todo el equipo técnico Así arrancaba Con Fabio Canciani Con Pelé Faín Con Fernando Villa El Fairland En la cuarta colocación Puntero del campeonato ¿Sí? Hablo de Mauro Perazzi Hasta ahí Venía haciendo negocio Sí señor Hasta ahí era negocio Pero alguna complicación Ya lo decía José Luis Benedetto Iba a tener El piloto del Fairlane Azul La punta de la carrera Para Canciani Y Pelé que se iba Para afuera Aunque después Podía volver Él lo reconocía Como un error de él Y podía volver La punta de la carrera Para Canciani Villa Pelé Faín Macelo Que lo perren La lucha De los distintos puestos De la carrera Juan Carlos de Monte El Pochira de Monte Que volvía El TC 4000 Después de Algunas temporadas La punta de la carrera Era para Fabio Canciani La lucha Por la segunda ubicación Entre Pelé Faín Y Fernando Villa Termina ganando Precisamente Canciani Segundo Termina Faín Y la tercera ubicación Para Villa Abandonó El puntero Del campeonato Abandonó Mauro Perazzi Un problema En el distribuidor Se le prendió fuego El cabre captor Y eso hizo Que tenga que detenerse En boxes La panorámica De este autódromo Rafelino Que por tercera vez Se está recibiendo En esta temporada 2019 El Car Show Santafecino Ahí están Los 3060 metros Del Juan Rafael Váscolo El ingeniero En este escenario Que bien conoce Gustavo VIII Que sabe de la historia Cuando anda también El amigo Perolo Anoticiándose De todo lo que pasa En esta jornada A pleno sol Te cuento Te cuento Año 1983 Si señor En el circuito Juan El circuito número 2 Todavía no estaba Bautizado Como Juan R. Váscolo Vinieron los coches Del Datsun Club Argentino De Pilotos Las Datsun 280 En aquel momento Las Datsun 280 Vinieron a correr En el óvalo Si Y el óvalo Les gastaba mucho El neumático Delantero Derecho Si Entonces deciden Todos los pilotos Correr en el circuito Chico Que todavía no estaba Inaugurado Ni estaba autorizado Por la CDA Del autobús Club Argentino Sin embargo La CDA Estando en el lugar Entendió Que correr En el óvalo Era más Difícil Y entonces Se corrió Por primera vez En el circuito Chico Guillermo Quislin Ganó la carrera El ingeniero Estaba pactada A 20 vueltas Pero dieron solo 13 Porque se largó A llover Y ahí entonces En esa carrera De septiembre De 1983 Se corrió Por primera vez En el circuito Juan R. Vásco En el circuito Número 2 Del autódromo Rafaelino Ayer te contaba Que se giraba Al revés En el circuito Juan R. Vásco Hasta El 18 De diciembre Sentido Horario Sentido horario Se corría En sentido horario Hasta El 18 De diciembre De 1994 Que aquella vez Por primera vez Se corrió En este sentido Y tenía que ver Con que definía El campeonato De TC2000 René Zanatta Y sus pilotos Contrincantes Ernesto Celestino Besone Y Guillermo Fausto Maldonado Entendieron Que venir A definir A Rafaela En un circuito Que era el patio De la casa De Zanatta Le daba ventajas A Zanatta Y empezaron A hacer tejes Y manejes Para llevar El coronací En otro lado Ero Francisco Borgonio Alma mater Del automovilismo De atlético De Rafaela Dice Epa Vamos a hacer Una cosa Yo los hago Correr en un circuito Nuevo Y no dejo Probar a nadie Antes Obviamente Todos aceptaron Y desde ese 18 de diciembre En donde fue Un récord De venta De boletos En el autódromo Rafaelino Se corre En este sentido Zanatta Marcó el tiempo En clasificación Y después Una falla Lo dejó De a pie Y ahí Perdió El campeonato Fue el primer Triunfo De Guillermo Hortelli En el TC2000 Con la XR3 Del equipo De Tulio Crepe Y Oscar Castellano Por primera vez Aquel 18 de diciembre De 1994 Se corrió así En este sentido De giro Con Le dio el triunfo El primer triunfo A Guillermo Hortelli Y Fausto Maldonado Guillermo Fausto Maldonado Con la segunda ubicación Y con ese gol De TC2000 Se consagra Campeón argentino De la especialidad Un día muy triste Para la ciudad De Rafaela Porque un hijo Pródigo Como René Osvaldo Zanatta Perdía El campeonato En el patio De su casa Aunque fue La primera vez Que le abrió La puerta A este sentido Del circuito Y récord De taquilla En la historia Del automovilismo Argentino En la ciudad De Rafaela 18.000 Boletos Vendidos Se había vendido Algo más Para las 300 Indias Que el 28 De febrero De 1971 Pero una carrera Internacional Para el automovilismo Nacional El récord En este autódromo De venta De entradas Fue ese 18 De diciembre Con 18.000 Boletos vendidos Algo más de 30.000 Personas En el circuito Chico Tremendo Tremendo La historia La cuenta Y la ha vivido Nuestro compañero El comentarista Y usted Noticiando Y es lindo A veces Recorrer Parte de la historia La rica historia De nuestro automovilismo Deportivo Y ya vaya Si este tipo Este tipo De auto Estas características De auto También Valen Y entran En la historia Los 6 cilindros Varilleros Si señor Que vinieron Por primera vez En el 2002 A correr A este escenario Con el triunfo De Lisandro Abrate El piloto De Amstrom Fue el primero Que ganó En el trazado Número 2 Ingeniero Juan R. Váscolo En Rafael A una patriada Porque en aquel 2002 Todavía utilizaban Neumáticos Angostos Ya al año siguiente Utilizaron neumáticos De competición Y de ahí El que tiene actualmente El que tiene actualmente Que fue Que fue la primera Categoria A nivel País País Y ni hablar A nivel zonal De utilizar Este neumático Así es Por vinculación De Gustavo Cano Con la empresa Pirelli Lograron que Tenga neumáticos Radiales De acero Neumáticos De competición Fantástica presentación Del TC4000 Que brega Y pide Por el parque Automotor Se ha recuperado Para esta fecha A la Coupe Chevrolet Del equipo Humboldt Hablamos Allí De la familia Fénin Que están a cargo Y el retorno De Juan Carlos Pochila de Monte Uno de los históricos De nuestro automovilismo Hoy lo vemos A Juan Pablo Macelo El que nació en Calchaquí Pero reside en San Martín Con el Ford Que le entrega Mario Persimone El prestigioso preparador De los motores Del óvalo Fabio Canciani Este es el Que lo perren De Zapereira En el equipo De Mauro Perazzi Con la mecánica De Germán Grimi Así es Para cuando Aquí está la Coupe Chevrolet Sí, Walter Para confirmarte También la clasificación Del FIA 600 TS Todo ok En la técnica Muy bien Perfecto Cuando hablemos Del 1800 Tengo que contarte Hay un muy buen auto En alquiler Para el año que viene Un auto de punta Un auto para pelear El campeonato Así es Estimado José Luis El último que se subió Fue Rolly López Así ganó Jorge Sí, señor Y ganó Ese auto está en alquiler Para el año que viene Ya les voy a estar contando Oso Se quedó parado el auto Brian Perino En la largada Mirá vos El pibe de Sarmiento Ahí arranca Ahí sale Ahí arranca El que nació En Humberto Primo Hace 26 años Este chico Que viene de varios campeonatos En otras divisionales Y que eligió Justamente El Car Show Santafecino Un esfuerzo Tremendo Ha hecho Brian Gabriel Perino El pibe Nacido Como le decíamos Hace ya 26 años Y que Está haciendo Su segunda carrera La primera La hizo en Paraná En el Club Volante Centrereños Con la Coupé Chevrolet Que hoy justamente Corre pochila de monte Aunque tiene una carrera Como invitado Corriendo con un auto Con otra preparación Sería su tercera carrera En el TC 4000 Vamos con la grilla Estimado Facundo En la primera fila Fabio Canciani Y al lado su amigo Héctor Pelé Faín En la segunda fila Fernando Villa Y Juan Pablo Macelo En la tercera Ezequiel El que lo perren Y Juan Carlos Pochila de monte En la fila Número 4 Brian Perino Y Mario Vélic Que vuelve a la categoría En la fila Número 5 El local Oscar Garmaz Y el líder Del campeonato Mauro Perazzi Que se puede ir Como campeón Cuantos puntos hay Hasta el momento En el campeonato Estimado Gustavo Que la gente Nuestros amigos Quieren saber Si se va Para el Ferland Tengua Estira Las camionetas Las camionetas Las unidades Entre Mauro Perazzi Y Héctor Pelé Ahora se viene Ahora se viene el Mueve Mueve Estate atento Viaje Se va a venir Los seis cilindros Suena el TC 4000 Santofesino Mueve 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 Canciani Fabio Canciani El facha Canciani Va rumbo a la curva Número 1 Segundo Se quiere meter Fernando Villa Pero para afuera Viene Héctor Pelé Que quiere hacer la jugada En función del campeonato Tercero Pelé Cuarto El que lo perren Pero lo apura Pochila de monte Por afuera También se mete Para ahí en Perino Va el Ferland Va Macelo Va ahora Metiéndose Mauro Perazzi Que ya ganó Una posición El puntero del campeonato Lo deja en la última colocación Oscar Garmaz Están rendiéndose ya Al sector Del sector opuesto Dejan la recta Del cartódromo Canciani Al frente Segundo Fernando Villa Ataca ahora El chaqueño Al piloto De Calchaquí Van al segundo sector Más rápido Que propone Rafaela En el tendido Inconfundible sonido Una sinfonía De los seis cilindros Que van buscando El sector de la chicana A rebajar Y atención A los frenos Algo que ya lo comentó Walter Rosa La temperatura Es altísima Ahora En la tarde Del domingo De este 10 de noviembre En el día Del cumpleaños Del Chapulín Agustín Herrera El gran abrazo Al que pelea El campeonato La clase 2 Del turismo nacional Aquí La carrera recién comienza Con Fabio Canciani Al frente Gustavo Si señor Manda Fabio Canciani Manda El de Calchaquí Segundo Fernando Villa Tercero Héctor Faín Cuarto Que lo perren Quinto de Montes Sexto Perino Séptimo Macello Octavo Está Mauro Perazzi Noveno Beli Segundo 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 Pelé Héctor Pelé Faín Segundo Se la va a estirar Hasta el final Viene por la reincorporación Y recuerdo Esas dos carreras De mala racha Que tuvo Pelé Cuando en San Jorge Quedó tirado Y después Un problema mecánico También lo dejaba Muy lejos De Perazzi Así es Así están dadas las cosas En el campeonato Fabio Canciani Quiere anotarse otra carrera Quiere seguir Agrandando su récord De participaciones Y de triunfos El histórico piloto Del TC 4000 El de Calchaquí Pelé Faín Que quiere estirar El gran premio Coronación La posibilidad De anotarse el uno Aunque Perazzi Se viene desde atrás Atención Porque lo tocaron A Pochila Perña Aprovechó Perazzi Ganó tres posiciones Y aquí está La reiteración Venía Mirá Perino Se monta al piano Y lo acomodaron Y afortunadamente Pochila Pudo seguir Le mando un saludo A Martín Ferrari En la localidad De Susana Y a su esposa Wanda Que nos están siguiendo A través de América Sport El agradecimiento El agradecimiento A cada uno Con redes sociales Amigas y amigos Va el Farland Del hombre De Puerta De León Allí En Chaco Hablo Del retornado Bellich Con el auto Rojo Que alguna vez Luciera el número uno Así es Con Andrés Gómez Luna al volante La carrera Continúa Fabio Canciani Viene haciendo Todo prolijito No gasta el auto No gasta los frenos El que trata De venirse Para adelante Es Mauro Perazzi El piloto de Felices Y quiere anotar El campeonato En el día de hoy Y no estirar Hasta el 15 de diciembre Así es Que se habla Que San Jorge El parque de la velocidad Estamos atentos Como lo dijimos En toda nuestra transmisión Si va San Jorge Si ya prácticamente Podemos decir Antes del cierre De nuestro trabajo Que se confirma En el parque De la velocidad Ahora manda El Forde Canciani Segundo Pelefa Y tercero Fernando Villa Los tres Con la mecánica De Mario Piercimone Aparece el cuarto Que es el Pochila De Monte Con el trabajo De Fenir Y ya quinto Mauro Perazzi Con la mecánica Del flaco Germán Grimi Atención Porque suma Y sigue En el campeonato Gustavo Está difícil La carrera Miranda Mirarla por televisión Lo dice Santiago Vizkovich Saludo para el equipo Acelerando Y en especial Para el cabezón Benedetto Oso Santiago querido Ojalá que pueda retornar En San Jorge Saludo a toda la gente Pergamino Pergamino Te escucho Walter También paralito Rodolfo Coronel Que nos está viendo De charata Muy bien Uno a uno Gente que se suma De todo el país Acompañándonos a través de América Somos el canal Somos el canal Para Perazzi Al Facha Al Facha Canciani Que arrima Que arrima el bochín Para buscarlo A Fabio Canciani Imperiosamente Necesita ganar Si terminan así Es campeón Perazzi Por medio punto Si lo dice Lo adelanta Y tenemos recién Venimos para el quinto giro De carrera Excepcional Lo que están haciendo Los tres de adelante Ni hablar Perazzi Que vino del último lugar El de Felicia Aquí está El que puede ser El campeón De la categoría Producto de la victoria Esta temporada Producto de la gran sumatoria Que ha tenido En un autorrendidor Con un trabajo A conciencia Y también Pelé Que no se rinde Que busca más Que busca ganar La carrera Pero claro Lo tiene A un tremendo Fabio Canciani Al frente Fernando Villa Como el escudero Y aparece La trompa multicolor Del Fireland Número 6 Perseguido Por Juan Carlos de Monte Atras Perre En Macello Se cumplen Te escucho Walter Le pongo pleno Que Pelé Faín Va a ser puntero Bueno Lo adelanto Walter Rosa Quiere La punta Que sea de verde Está Decilo Mientras ves Las redes sociales Muy bien Le mando un saludo A mi tocayo Gustavo El gato De Giovanni Te estoy escuchando La transmisión Impecable Muchas gracias Gato Hombre Mano derecha De René Sanato Durante muchos años Mauro Boris Blanco Son unos capos Saludos de Chajarí Y bueno Y ahí a Camila Del Rosario Le decimos Que nos tiene que buscar Por AM Sport Por AM Sport En Youtube En el canal De AM Sport Por Youtube A través también Del Facebook América Sport En vivo En América Sport En vivo Uy se pasó Tomaselo Como pasó Como pasó También Y cuando Viene retrasado Garmat Mirá vos Hace la chicana Una lástima Lo de Juanpa Que pasa retrasado Ahora se van cortando La carrera Entra en el sexto giro De 16 Señoras y señores Con este resultado Mauro Perazzi Se está consagrando Campeón De la temporada 2019 Hace cuentas Hace cuentas No le dan Los pequeños deditos Agustauer 3 Que mira Suma Y sigue Y te hace transpirar La camiseta Medio punto Medio punto Le sobra A Perazzi Para ser campeón Si Pelé Gana la carrera Cambia la ecuación Pero por lo pronto Por medio punto Felicia En el departamento De las colonias En nuestra provincia De Santa Fe Empieza a festejar El campeonato Walter Marcelo En el sector de boxe El piloto de San Justo Todo el equipo Del Piel Simón Y Sport Trabaja para devolverlo A la pista Así ahí está justamente Están trabajando El grupo Jóvenes de mecánicos Que tiene Mario Persimone La carrera que continúa Tenemos 6 vueltas y fracción Gana Fabio Cancian El subcampeón De la categoría Que ha vuelto En la segunda parte Del campeonato Segundo Héctor Pelé Faíne El piloto Dijaminetti Que es un fin de semana Muy particular Para él Porque quiere estirar La diferencia Porque en este 10 de noviembre Su hijo Ignacio Debutó En la Fórmula 3 Santa Fe Con buen trabajo Y aprendiendo Y siguiendo los pasos De su papá Tercero El ex campeón de la Fórmula 3 El ex campeón Fernando Villa Cuarto Y no le pierde Pisada Pochila Atención que Pochila Intenta Buscando la posición Si Pochila lo pasa Y nos vamos a San Corpo Nos vamos a la última Esto Le mandamos ¡Epa, epa, 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 epa! Perazzi Ojo que viene demasiado exigido Mauro Perazzi Lo largó prácticamente A Pochila de Mante Porque iba a la parte sucia Mauro Así el rendidor For Farland se mantiene Y Pelé Pelé Faín Van muy parejos Los autos con Fabio Canciani Estamos entrando A la segunda parte De la carrera Gustavo Nos manda un saludo Migui de Pietri Más que nos manda a vos Al negro Benedetto Nos estamos viendo Desde Buenos Aires Con el capitán Melino Y papá Miguel Miguel de Pietri ¡Qué grande! La gente Miguel de Pietri Aquellos Gratísimos recuerdos En el paso El de Semauras Con el hombre El trueno El rayo Y el tornado Necochense Hablamos De Luquita González El saludo A la familia de Pietri Bien Otro saludo Para Dante Dotti Ex piloto de Mille De aquí De la ciudad De Rafaela Siguiendo la transmisión Como siempre nos dice Bueno Hablando del Mille Lo dijimos Atención Va Pelé Faín Va Pelé Por la parte interna Le corrió el auto Canciani Cambia la punta No cambia todavía Estimado Gustavo Decíamos el Mille El próximo viernes Arrenca en Bahía Blanca Muy bien Y el próximo sábado Termina el campeonato Número 53 Del Mille del Litoral Con ocho candidatos A la corona Ocho Escucho bien Ocho candidatos A la corona Perazzi Perazzi se recupera Ahí tenemos campeón De nuevo Ahí tenemos campeón Por medio punto Está consagrándose Campeón Mauro Perazzi Cuando hacía un trompo El que lo perre Te escucho Walter En cinco y medio Tirando a cinco Brian Perino Una lástima Lo del chico Que está con el Falcon Totalmente amarillo Auto número 100 En un fin de semana Que intentaba cerrar De buena forma Ahora se le complica Ahí Perazzi Manejando creo Los tiempos Anoticiado Ahora se descolgó De pochila De monte Y este resultado Inclina la balanza Lo adelantaste Gustavo Y si lo llega A pasar a Villa La corona Tiene dueño En Rafaela Por lo pronto De terminar Así se va Perdió mucho Fernando Villa Y se queda Pochila Se quedó Pochila Me parece Que se queda De monte No lo veo Juan Carlos Pochila de monte Hay un auto No allá viene Allá viene Allí está Allí está Pochila de monte Aquí está Justamente Perdió terreno Perdió terreno Ha perdido Si lo adelantamos Se lo decía Se despegó Muy fácil Perazzi De monte Intentará Hay un auto Que pasa fallando Bien lo decía Walter Rosa Perino Una lástima Lo de Brian Gabriel Perino Y aquí Que pasa El de Puerta León Y el de Zapereira Y a sacarlo Esa curva Va a soñar El quelo En varias oportunidades Ha quedado ahí La horquilla Del trazado Número 2 Ingeniero Juan R. Vásculo Nueve vueltas De carrera Señoras y señores Fabio Canciani Gana Segundo Héctor Faín Tercero Fernando Villa Cuarto Mauro Perazzi Quinto De monte Sexto Belli Séptimo Perino Octavo Oscar Garmaz Noveno El Kelo Perlin Y décimo Juan Pablo Macelo Que ha hecho Abandono de la carrera No va más Para el piloto De San Justo Bien Entonces Se queda Lamentablemente Cuando venimos Para el giro Número 10 A 6 Del final De esta jornada Ahí está El pequeño Claro Apenas Pero suficiente Muy sutil Para desacomodarlo Se vino Perazzi a Villa Con esta situación Se agiganta Una vez más El 1 Estaba chiquitito Y ahora cada vez más grande Porque Perazzi Se le viene A Fernando Villa Le hace enseña En el sector De boxes Por la posibilidad De esta intacta De terminarlo Una carrera Antes Y vuelve Entonces La marca Del Ford En este caso De los usuarios Del Fairland A tener el número 1 El año pasado Fue para Chevlet Este año Será de Ford Vamos a ver Que pasa Por lo pronto Canciani Haciendo una carrera Impecable Manejando todo El piloto de calcha Aquí Viene ganando La competencia Ahí está la lucha Por el tercer escalón Del podio Fernando Villa Y Mauro Perazzi De terminar así Es campeón Mauro Perazzi Hay que ver Si Pelé No salta A la punta Vamos a ver Eso iría Que la definición Haría Que la definición Se vaya A la última carrera Del año Mauro Perazzi Lo busca Lo analiza Lo estudia Fernando Villa No, no lo puede sostener Villa Quiere estar En el tercer escalón Del podio No lo puede sostener Algún problema Tiene Fernando Porque ha perdido Muchísimo terreno No lo puede sostener Lo va a rebalsar Por la parte superior Mejor prestación Del Ford Fairland En ese lugar Y ya salta El tercero Y la gente De Felicia Comienza a acariciar La corona 11 vueltas A 5 del final Se está coronando En este 2019 Mirá los brazos Se quieren salir Del paredón Para rumbo Buscando Sólido andar De Mauro Perazzi Con la mecánica De Grimi Con Gian Antonio Con todo Se estructura Ahora El del Fairland Está cada vez Más cerca Si señor Lo dice muy bien José Luis Benedetto Está cada vez Más cerca Del campeonato En el 2007 Fue campeón De las categorías TZ Corriendo en los zonales De tierra Ahora En el Car Show Santa Fecino Mauro Perazzi Está subiéndose Al campeonato 2019 19 de la especialidad Y la carrera Y la carrera continúa Mientras las redes sociales Y los amigos Nos siguen por América Walter Trabajan en el motor Del 100 De Brian Perino Para devolverlo a la pista Alguna vez Pero pronto Pronto todo indica Que Canciani Ganaría la carrera Fahín Fahín sería segundo Y tercero Perazzi Con esos resultados Perazzi es el nuevo campeón De la especialidad Como están así El campeón es Perazzi Si gana Fahín A esperar a San Jorge Al último En donde Con la presentación Perazzi sería campeón Pero bueno No puede festejar En el día de hoy Así están Los números Cuando de Monte Y también Perrin Están en la parte final De la carrera Estamos revisando Los campeonatos De lo que ha sido Justamente Donde Canciani Fahín Ha peleado Y sigue batallando Y va a pelear De gran rendimiento Con el foralistado En el equipo De Alberto Canapino Con la mecánica De Mario Piercimone Y aquí está El que se está llevando Hasta el momento El campeonato Hablamos de Mauro Perazzi Vuelta número 13 A 3 del final Canciani Sólido andar Con ese foral Con rendidor Tremendo auto Para el año Que viene De comenzar El campeonato Ya en el primer Fin de semana Del mes de marzo Gustavo En el año 1992 Fue Norberto Tedeschi En el 93 Repite En el 94 Ricardo Valari En el 95 Juan Manuel Rodríguez En el 96 Marcelo Feliciani En el 97 Julio César Pacheta En el 98 Diego Viñolo En el 99 Fabián López En el 2000 En el 2000 El primero de Tito Felicia En el 2001 Repite Feliciani En el 2002 Fue Ramiro Galarza El campeón 2003 y 2004 Para Alberto Felicia En el 2005 Marcelo Feliciani 2006 Para el tanque Mariano Morini 2007 Repite Fabián Cacho López 2008 Para Esteban Cazú 2009 Para Fabio Canciani En el 2010 Alberto Felicia 2011 Claudio Méndez 2012 Fernando Villa 2013 Damián Kielstein 2014 Claudio Cacolonghi 2015 2016 Andrés Gómez Luna 2017 Hernán Buchols 2018 Ezequiel Bocio 2019 ¡Ja! ¡Y dale Walter! Habíamos confirmado La clasificación Del turismo estándar Fiat También del Fiat 600 TS Está demorada La confirmación De la clasificación De la Fórmula 3 Muchachos Bueno Atento a eso Atento al lupo Porque ahí hay también Un juego de campeonato Que se puede llegar Ese sí se va a definir En la última carrera Pero claro La carrera más importante Antes la técnica Viene Canciani 14 vueltas Señoras y señores A dos del final Mira el reloj Y está todo el mundo A la expectativa Segundo está Héctor Pelefa Y tercero Mauro Perazzi Que aborda La curva Número 1 Cuarto Es Juan Carlos de Monte En el retorno al automovilismo Ha caído Al quinto lugar El chaqueño Fernando Villa Su cotarraño José Luis El de Puerto León Belich Está sexto Sí Muy lento Villa Y no te extrañen Que lo que le consultábamos antes Nuevamente problema con los frenos Una lástima lo de Fernando Villa Se queda Faltando muy poco Porque ya lo superó Belich Con el otro Fairland En este caso En la mecánica De Pierre Simone Un auto bien presentado Que recordemos Mario había arrancado Con el Ford Falcon Que corrió Perino En el día de hoy Canciani Viene al último giro Última vuelta De carrera Para Fabio Canciani Para Héctor Pelefaín Para Mauro Perazzi Que se consagraría Campeón 2019 Del TC 4000 Santa Fecino Aunque hay una brecha Muy grande Cartel de última vuelta Últimos 3.060 metros Para ver si tenemos campeón O esperamos a la última Allí aparece el auto Número 6 En la tercera colocación Y va Pele Va Canciani Con ese resultado El campeonato Se va para Felicia Ha puesto todo Héctor Pelefaín Con la adversidad Puesto de manifiesto Salió a batallar Salió a combatir Pero el resultado Le es esquivo Hasta ahora No puede llegar A la última carrera Como él hubiese querido Peleando Pero este señor Ha hecho bien las cosas Mauro Perazzi Se va rumbo a la corona Por primera vez En el TC 4000 Santa Fecino Sería su primer campeonato Dentro del Car Show Dentro del TC 4000 Santa Fecino Se lo dije antes En el 2007 Fue campeón Con un Ford Farcon En las categorías TZ Auto que ahora está corriendo Ezequiel Que lo perren Vamos a ver señora La bandera cuadro Va a caer Fabio Canciani Se va a anotar Otro triunfo Más en la categoría Así es Viene Fabio Canciani Para ganar La carrera En pleno Curvo norte De la ciudad De la perla Del oeste Que está recibiendo El anteúltimo capítulo De la temporada 2019 Va a ganar Fabio Canciani Ganó Segundo Héctor Pelefaín Espero Espero Aguardo Por el campeón 2019 Va a aparecer Mauro Perazzi El de Felicia El que tuvo también Que luchar Con un problema De salud Es el campeón 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 2019 2019 Mauro Perazzi Con el Ford Fairland Vuelve entonces A festejar La gente Del Ovalo Azul Con el producto Fairland Con ese auto Que también tiene Su historia En el automovilismo Nuestro Sus allegados Su gente Su familia Sus tres hijos En el reducto De Felicia Esa ciudad Agro ganadera Dedicada Entonces Mauro Perazzi En la vuelta Triunfal La vuelta De la gloria Si aparece También su compañero De equipo El que lo es Aquí el Perrer Pero La vuelta De la gloria La está dando Mauro Perazzi Es el campeón 2019 Del TC 4000 Santa Fe Así es Por muy poquitas Unidades Por tres puntos Ya no se le pueden Descontar 58 puntos Y medio Cuando hay 55 y medio En disputa Es el nuevo Campeón De la especialidad Hablamos de Mauro Perazzi Flamante Campeón Del TC 4000 Y esta es la secuencia Y esto es lo que dejó Justamente La carrera Del TC 4000 Santa Fe Que brega Que pugna Por tener Más autos En las próximas competencias Y también tener Un venturoso 2020 Pero En esta edición Hay un nuevo campeón Si señor Y es Mauro Perazzi El hombre de Felicia Y nosotros vamos a ir buscando Seguramente La pausa Allí están Las secuencias Allí sus allegados Seguramente Ya pegándole El número uno Y va en rumbo La alegría De un año difícil Un año duro Pero con lo que Se vino a buscar Se lo llevan A Felicia Así es Se va para Felicia El campeonato Brillante Lo de Mauro Perazzi Hizo todo prolijo Y pudo Y pudo Anotarse Virtualmente El campeonato 2019 Hacemos La pausa Comercial Y volvemos Con la palabra De protagonistas A pocos minutos De Rosario Punta Chacra Barrios abiertos Residenciales Cloacas Planta potabilizadora propia Gas Ofertas de contado Punta Chacra Comercializa Jumito Inmobiliaria Roldán Santa Fe Exija el mejor andar Para su vehículo Gustavo Cano Neumáticos Le ofrece la línea Pirelli Para autos Camionetas Utilitarios Servicio pesado Para el agro Todo en grandes rodados Y alta flotación Gustavo Cano Neumáticos Representante Flemen y Martolio Toda la línea Pirelli Cero De competición Para todas las categorías De automovilismo Del país Gustavo Cano Neumáticos Totoras Santa Fe Sin tecnología Vas a tener que ser Muy creativo Elevadores Linte inyectores Analizadores Elevadores para camiones ALM Equipamientos para talleres Rosario Santa Fe 0341-456-7444 Atrévase a soñar Diseñe su amoblamiento Granata Móvil Cocinas Placares Vestidores Y baños Granata Móvil 50 años 50 años fabricando sueños www.granatamobile.com.ar Marcelo Autos Cero kilómetros Usados Todas las marcas Ventas Permutas Consignaciones Marcelo Autos Boulevard Pellegrini Y Ruta 11 San Justo Santa Fe Marcelo Autos Aplicaciones aéreas Marcelo Bellich En la provincia del Chaco Para una amplia zona Líder En pulverización Zona rural El Palmar General Pinedo Chaco 3731-402-573 Aplicaciones aéreas Marcelo Bellich A y de servicios Electricidad del automotor y transporte Arranque Alternadores Inyección electrónica Diagnóstico computarizado Venta de repuestos y accesorios Baterías A y de servicios Lucas Funes 2355 03482-423-556 Reconquista Santo Fe Recicom Ingeniería Ambiental Una empresa comprometida Con el medio ambiente Tratamiento y disposición final De residuos sólidos Recicom Ruta AO12 Kilómetro 60 y medio Ricardone Ahora el Vita Viene con naranja Este es donde estés Subí al viaje Trip Orange Vita con naranja La combinación perfecta Disfrútalo como quieras Siempre Trip Fénix Indumentaria Con más de 20 años en el rubro Brindamos confianza a nuestros clientes Proveedores oficiales del Car Show Santofesino Visítanos en Facebook Fénix Indumentaria Y Bordados Mavir Bien, ahí está el momento que se le entrega la bandera Cuadros La cuadriculada ¿Sí? Al flamante campeón de la categoría Hablamos de Mauro Perazzi Gustavo Así es, eh Flamante campeón de la especialidad Un nuevo campeón Tiene la categoría Es Mauro Perazzi Un luchador Un hombre de fierro Un fanático acérrimo de Ford Y Ford El óvalo azul Le vuelve a dar un campeonato A Mauro Perazzi Nos vamos al podio con Walter Rosa Gracias Mientras le pedimos a Adrián Santini Que por favor se venga urgente Para el podio Que lo necesitamos Saludamos a Fabio Canciani Ganador de la carrera Informado por radio De todas las situaciones Felicitaciones por el triunfo Sí Realmente teníamos un auto Ganador Desde que arrancamos el fin de semana Y bueno, en la final Largamos con la consigna De darle una mano A Pelé Que tenemos una relación De hace mucho tiempo Pero bueno, igual Cediéndole el puesto Igual no llegábamos Para que él siga peleando Así que por eso Decidimos de terminar Como veníamos la carrera Pero realmente muy contentos Por cómo funciona el auto Y felicitaciones a Mauro Y a Pelé por la buena carrera Y a Mauro por el campeonato Nos vemos en San Jorge Felicitaciones Dale, muchísimas gracias Déjame mandar un saludo A todos los amigos Que nos acompañan siempre Y a los chicos De la promoción Que no me tenían fe Que quedé hasta el viernes Hasta muy tarde Y viajé el sábado Y bueno, saludos a todos ellos Ahí está La palabra del ganador Fabio Canciani Pelé Segundo Ya tuvo la oportunidad Recién de ir Hasta donde se encontraba Mauro Perazzi Para saludarlo Y felicitarnos Por el campeonato Felicitaciones Pelé Por el segundo puesto Y bueno Se peleó hasta último momento Ahora hay que tratar De asegurar el número dos En la próxima Bueno, antes de todo Felicitarlo al aflamante campeón De este año A un gran amigo La verdad que se lo merece Porque han trabajado De su equipo Ingrasablemente Nadie duda La capacidad conductiva De Mauro De sus chicos De Enrique Gian Antonio De su motorista Así que dobles felicitaciones Se lo recontra Merece Felicitarlo a Fabio Y bueno En lo mío En lo personal Ya está Por ahí tuvimos Algunas paradas Extra Que no pudimos Pelearle hasta la última fecha Pero Igualmente contento Porque salió campeón Un amigo O sea Cien veces Prefiero que salga Él ante otro Por lo que viene luchando Por los años que está Y se lo merece Porque es un caballero Maneja muy bien Nadie le va a quitar mérito Felicitaciones Mauro Bueno El saludo Las felicitaciones Mauro De Pelé De muchísima gente Y obviamente También De nosotros Creo que Pelé Hizo un gran resumen De lo que fue Tu temporada 2019 Así que Avalamos todos sus dichos Felicitaciones por el campeonato Terrible Terrible Agradecerle a Pelé La verdad que lo dice Con el corazón A felicitarlo Fabio Por la carrera que gana Simplemente gracias A Al que confió Con Mauro Pedrazi Competición Allá por el año 2009 Comprando un karting En sociedad Con un amigo Y corriendo una carrera Cada uno Cumplo 20 años Interrumpido en el automovilismo Dos campeonatos Dos subcampeonatos Y un par de carreras ganadas Hoy manejamos muy bien La carrera Hice sobrepasos Muy justo Muy limpio Sin ningún roce Me faltaba buscarlo Villa Gasté mucho el auto Villa venía para atrás Lo pude superar Y me avisaban por radio Que ya era campeón Si no tenía para ir a buscarlo Faín y a Canciani La verdad agradecido Inmensamente A cada uno de los integrantes De mi equipo Principalmente a Matías Bircher Un chico tan joven Y responsable De dos autos Del equipo A Marcelo su padre A Felipe Lozano A Kevin Mecher José Steinbach Diego Lara Dani Billiner Jorge Lach y Canavesi Unos carburadores Germán Grimi Gracias loco Gracias flaco Siempre un motorazo Ricky Pablo San Antonio Juan Gutiérrez Chilolita Mañanero en las cajas Y a todos los anunciantes A todos los anunciantes Y a toda mi familia Y a mi papá Que hizo mucha fuerza hoy Desde el cielo Con mi tío Pibi Así que Para todos ellos Vos recién decía A toda la gente Que creyó en Mauro Perazzi Y hay que destacar también Que vos creíste en vos mismo Porque en algún momento Te tuviste que bajar del auto El auto estuvo en pista Con algunos amigos tuyos Para que no se resienta El parque de la categoría Colaboraste de abajo Y bueno Acomodaste todas tus cosas Para poder estar de nuevo Arriba de un autocarrera Si uno no tiene autoestima Eso no se logra Así que también vale la pena Mencionarlo Sí, sí Porque hay que pelear Por la categoría Que me vio nacer En el asfalto Por eso no podía permitir Que mi auto quede en el taller Ni el mío Ni el de Quelo El equipo fue a Termas de Riondo El equipo fue a Paraná Y vinimos a Rafaela Con otros pilotos Pero los autos estuvieron en pista Aportando la categoría El año pasado Arrancamos ganando Ganamos en San Jorge La pasada Fuimos muy regulares Hoy la serie La verdad me preocupó un poquito Porque el Farnan No es de pararse Pero bueno En la final Pusimos todos de todo Incondicionalmente Agradecer a toda la gente Del pueblo Que está acá en el autódromo Y bueno Este campeonato Es para todos En especial A mi papá Felicitaciones De todo el equipo Acelerando Y andás a festejar Con tu gente Saludos grandes A toda la familia De mi señora A todos mis parientes La peña del tío Pibi La peña de los tíos Y a toda la gente Seguramente me olvido de alguno Y a toda la gente feliz Y la zona Que está tan pendiente De mi resultado Ahí estaba La palabra del flamante campeón Mauro Perazzi Que está festejando Ya en el podio Junto a toda su gente Campeón número 22 Del TC 4000 En 28 campeonatos Mauro Perazzi Se inscribe En el listado De campeones Que lo tiene A Norberto Tedesche A Ricardo Valari Al vasquito Juan Manuel Rodríguez A Cachete Feliciani Julio César Pacheta A Diego Viñolo A Fabián Cacho López A Ramiro Galarza A Mariano Morini A Esteban Cazú Fabio Canciani Claudio Méndez Fernando Villa Damián Kirsten Carlos Longhi Andrés Gómez Luna Hernán Buchols Y Ezequiel Bocio Ese listado hoy Se completa En su casillero Número 22 Con el nombre De Mauro Perazzi Es de Felicia En el departamento De Las Colonias En nuestra provincia De Santa Fe Y es el flamante Campeón 2019 Así es Y ahí está Tremendo Gallardo Lo de Pelé Faín Un señor Un señor Un señor Con todas las letras Y también No quería dejar pasar La lucha En un momento También De su salud De la salud De Mauro Perazzi Que se repuso Y eso También habla A las claras De todo el empeño Que ha tenido Que tener Para no solamente Salir adelante Con el tema de salud Y también Lo que habló De la categoría Y cómo siente El TC 4000 Santa Fe Hablando de automovilismo Hablando de posibilidades ¿Querés correr en auto? ¿Querés correr en la mil ocho? Para el año que viene Hay un auto Muy bueno Esto pasaba en la serie Que tiene José Ignacio Bailone En alquiler Un auto Para pelear La temporada 2020 Un Clio De excelente nivel Ganador En varias competencias De este año Un coche Que a Walter Rolly López Le dio Por ejemplo El triunfo En el debut Ese auto Está en alquiler Para pelear El campeonato 2020 Te tenés que comunicar Con José Ignacio El conejito Bailone Al 353 Que es el prefijo De Villanueva 414 99 25 Y podés pelear El campeonato 2020 El saludo Para José Para toda su familia Para todos aquellos Que están con nosotros Y bueno Aquellos que dejan A través de las redes sociales El compromiso El domingo Domingo Y nosotros Bueno Haciendo Lo mejor Que podemos Si señor Con mucho amor Con mucho Cariño Con mucha pasión Y poniendo Informando Pecho a las balas En años duros Este ha sido Un año duro Para el automovilismo El año pasado también Este fue un año duro Para el automovilismo Todo Para todas las categorías Bueno Hablando de duro Ahí se Rosaban los dos primeros Del campeonato Emiliano Urquiza Con Hablamos de Guille Cabigliazzo Un rocecito Exactamente Ya no Lo utilizo Cepillo Cabigliazzo Bueno Cae la bandera Cuadros Entonces En la serie De lo que fue El TS 1800 Hoy por la mañana Terminaba la serie De el TS 1800 Si con Santiago Tripodía al frente Y con Nicolás Lucas 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 Tercero terminó Martín Ferrero El piloto de Bergman Cuarto Diego Rossi El piloto de Elena Córdoba Quinto Andrés Gómez Luna Sexto Juan Ignacio Canela Séptimo Guillermo Cabigliazzo Octavo Emiliano Urquiza Noveno Terminó el invitado Juan Manuel Machado Y con pocas vueltas Fernando Valero Bueno Hablando de Juan Manuel Machado El piloto que Reside en San Pedro Está con el Peugeot 208 Allí lo vemos En la anteúltima Ese color celeste Que Está en el equipo De Elian Bravo Y atrás de él Está Otro de los debutantes Hablamos de Fernando Valero Que viene de San Francisco Córdoba Si, si Con antecedentes En el Millet Con antecedentes En el Millet Carting y Rally En el Carting y en el Rally Muy buen pasaje en el Rally Ha tenido este muchacho Fernando Valero Hombre de la ciudad De San Francisco Si Le mandamos un saludo Hablando de San Francisco Alejandro Justolisi Que dirá Alejandro Víctor Está peinándose Peinando la melena Si, si, si Si Con Ha rejuvenecido Está como los sequecos Claro Cuando lo conocimos Parecía el viejito Justolisi Y ahora es un pibe ¿Y el color? ¿Color como viene? No, no, no Color creo que es estándar Creo que es estándar No usa bicapa Como usan otros Ah, sí Integrantes del Car Shown No, no, no Tintura cero Cero O techo original No vinílico Eso por lo menos Es lo que creemos nosotros ¿No? Yo tengo un amigo El Nene Ternengo Ganador de las 500 millas En el 69 Cuando ganó las 500 millas Era canoso Ahora lo veo morocho Saluda al Nene Ternengo Una gloria Del automovilismo De la Argentina No hace mucho Estuvimos haciendo Un agasajo A una gran figura Aparte Un conocedor Del automovilismo Él te dice siempre Hay que ir pegadito A los paredones Sin pegarle Pero pegadito A los paredones Así es Alguien que sabe Cuando vos haces el curvón Tenés que abrir el ángulo Y mirar lejos No mirar cerquita En serio Cosas que enseña El Nene Ternengo Nos vamos con la grisa De partida Rápido En la primera fila Trípode Lucas Sus En la segunda Martín Ferrero Diego Rossi En la tercera André Gómeluna Juan Ignacio Canela En la cuarta fila Cabiglia Surquiza En la quinta Machado Valero Se viene Se viene La final La relata José Luis Benedetto La comenta Gustavo Buitre En boxe Walter Rosa La bandera verde Por última vez Que flamea Porque es el último Espectáculo Que vivimos A través De América Sport En el equipo Acelerando Un año más Ahora Oh Trípode 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 ¿Cuánto atrás? Ya Fernando Valero Lo superó A Juan Manuel Machado Se va rozando André Gómez Luna Con Diego Rossi Ferrero Señoras y señores Que buen largador Es Martín Ferrero Se metió Segundo Ojo Con el puntero El campeonato También venía Diego Rossi Cuidado Ahí el roce Con Usher Que es el que más Perdió El Toyota Etios De Santiago Trípode Va ahora Andrés Gómez Luna No sabe por dónde Meterse Por la izquierda Por la derecha Por el techo No Está ahora Llegando al sector De la chicana Rendidor El Toyota Etios De Santiago Trípode Atrás Se fue Machadito Se fue Machado Y pasa Gómez Luna Vuelve Lo de Lucas Usher La cuarta ubicación Para Diego Rossi Si no me equivoco Quinto viene Ya te estoy Clasificando La quinta ubicación Quinto cabilleazo Canela Sexto Urquiza Séptimo Cabilleazo Octavo Gómez Luna Noveno Valero Se le vino Se le vino Se le vino Se le vino A Santiago Trípode También Lucas Usher Con el Clio De vieja generación Rendidor auto Se pasó Rossi Se pasó Rossi Aprovechó Ahora Atención Cuando viene Lento Salió con el Onix En el equipo RC Racing A este Andrés Gómez Luna Con un auto Que alguna vez Corriera Danilo D'Angelo Y Juani Canela Si señor Auto que si sumamos Los puntos Que ha sacado A lo largo del campeonato Sería líder Por tres unidades Y lo dice Todo Ojo Con algún plástico Que quedó En alguno de los autos Cuidado Que no le trae Inconvenientes Porque justo En el sector De los conos Donde lo traen No está tranquilo Santiago Trípode En el auto Que construyera Justamente Cristian Bravo Y que lo alista Fabio Fiorno Belli Segundo Ferrero Con el Clio tercero El Clio de vieja generación De un ser y atrás Ya viene Juani Canela Emiliano Urquiza Y con este resultado Urquiza descuenta Si señor Ya vamos a estar Actualizando el campeonato De terminar así Porque hay muy poquito Cuatro puntos y medio De brecha Vamos a ver Si Urquiza Puede descontar o no Este campeonato Si o si se define En la última carrera Del año En mediados de diciembre Todo indica Que en San Jorge Pero Ferrero User Ferrero Martín Ferrero Señoras y señores Con el Clio Es un líder A partir de este momento Segundo User Al Rose Casi fue Santiago Trípode Que debe sufrir Mirá como se metió Rapidísimo User Le dejó Le dejó Le dejó el huequito Y roce De por medio Así todo Si fue Justamente En la segunda colocación Pero el que sacó Mayor rédito Es Ferrero Urquiza viene Para recortar La diferencia Es uno de los más Rápido en pista Ahora Urquiza se viene Atención Ya vamos a estar Actualizando el campeonato Después de esto ¿Qué podría cambiar? Podría cambiar el campeonato Porque Guillermo Cabigliasso Vendría por allí Sexto Séptimo Ya te lo estoy Actualizando Cuando pasen Para la vuelta Número 3 Pero podría cambiar La punta del campeonato Está metido ahí Canela Atención Con Cabigliasso Que no puede avanzar Porque detrás Justamente Está el piloto De General Cabrera Andrés Gómez Luna El chaqueño El de Charata Va terciando En esas posiciones Del campeonato Quiere Pero no puede Todavía Con respecto Y detrás de esos autos Recién aparece Cabigliasso Cambia la punta Del campeonato Por media unidad Emiliano Urquiza Es el líder Y quiere entonces Allá en el 2007 Fue su primer campeonato 2009 2009 Hace 10 años Que Emiliano Urquiza No logra Otro campeonato Rossi Que viene complicado Mirá Cómo se les complica El panorama A los del RC Racing Mientras Canela Los superó a ambos Y peleaba Cabigliasso Que no se ve en la pantalla Ahí gana La posición Se va hacia la parte Más complicada Y esto Y esto Bien lo decía Gustavo Y tres Le favorece Urquiza Urquiza Que viene rápido Desde la cuarta Colocación Y atención Porque Urquiza Viene descontando Con respecto a Trípode En dos vueltas Está la cola Se queda Canela Se queda Canela Lamentablemente En el equipo Ever Racing Se queda El de Rafaelino Sí señor La punta La punta De la carrera Es para el piloto De Brickman En la provincia De Córdoba Martín Ferrero Es el que viene Liderando A Usher Es el puntero Ahora segundo Viene Martín Ferrero Allá está Juan Ignacio Canela Lamentablemente A marcha lenta Viene Juan Ignacio Canela Y la competencia Lo tiene como líder A Usher Segundo Ferrero Tercero Trípode Cuarto viene Urquiza Quinto Gómez Luna Sexto Cabigliazo Vuelve a cambiar La punta del campeonato Cabigliazo Recupera el liderazgo Pero atención Porque Urquiza Está en zona Más importante De los puntos Hablamos de la diferencia Recordemos que el ganador Se llevará 30 puntos En su haber Para el próximo capítulo El premio de coronación Cuando ya Ya El auto de Juan Ignacio Canela Se va al sector de boxes Una pena Para el pibe de Rafaela Que estaba haciendo Un esfuerzo Para estar en esta Divisional Y en esta carrera Urquiza Que viene ahora Tirando juntos Se pondrán de acuerdo Con Gómez Luna Para ver Si pueden meterse En este trío Hablo En el Clio de Usher Que es el que manda Cuanto hace Que un Clio De vieja generación No estaba al frente Gustavo Así es De terminar Así la carrera Un punto y medio Tendría Cabigliazo Por encima De Emiliano Urquiza Y hay 55 puntos y medio Obviamente la carrera Que viene Quien termine adelante Será el nuevo campeón De la especialidad Así están los números Así está la cuestión Venimos para el quinto Giro de 16 Sigue dominando Atención Lucas Usher Con el Clio Está haciendo muy bien Las cosas Pero Ferrero Otra vez va Y se le va a meter Trípode Y Ferrero Que no lo toque En ese lugar Es clave Porque pueden perder Todo y todo Puede jugar a favor De ahora Andrés Gómez Luna Gómez Luna Que lo superó A Urquiza Y vuelve a hacer Los numeritos Gustavo Y tres Porque Cabigliazo Al ser superado Por Gómez Luna Recupera Tiene que estar Primero En el campeonato Muy bien Lucas Usher Es el líder Del campeonato Segundo Martín Ferrero Tercero Santiago Trípode Cuarto Emiliano Urquiza Emiliano Urquiza Que no puede saltar A la punta Del campeonato Así es Van y vienen Con las redes sociales El saludo A todos aquellos Que a través De América Sport A través del Facebook De Acelerando Están compartiendo La transmisión Si señor Todos los que nos están siguiendo A través de redes sociales A través del YouTube América Sport En vivo Que nos están siguiendo A través de la pantalla De América Sport Con Lucas Usher Se viene para la vuelta Número 6 De carrera Y ahí el amigo Con la remera De termas De Riondo Yipi Para el año próximo Usher es el que manda Mirás Ferrero Como lo trae cortito A los propios Santiago Trípode Y Urquiza Perdió una posición Claro Es lo que te venía adelantando Gustavo Habías perdido la posición Por eso Cabigliazo Con eso Se mantiene al frente Pero ahora va por las recuperaciones Pero no lo pudo hacer Porque Gómez Luna Él tiene un duelo particular Con su compañero equipo Diego Rossi Cabigliazo Los dos Pero claro Están muy lejos Están perdiendo A razón de poco más De medio segundo Por vuelta Y esto hace Aquí está Machado Juan Manuel El piloto La primera carrera Las competencias Se van haciendo Se van haciendo con el andar Lucas Usher Con un andar Realmente maravilloso Seguido de Martín Ferrero Y Santiago Trípode Ahora estaba Atención Vamos a ver si Gómez Luna Se está viniendo Gómez Luna Estaba 2.49 Ahora 2.34 A Chica Al de Charata Chaco Lo está trayendo La succión Emiliano Urquiza De a poco Se está viniendo Tenemos siete vueltas De carrera Ahí está El auto Propiedad De Seba Sábolo De a poquito Andrés Que hizo un carrerón En Paraná Ahora Está Limando Esa diferencia En su contra Aquí está El de Freire Emiliano Urquiza Con el trabajo De Nico Kern Está con el trabajo También de la familia Grini Está todo Predestinado Para que en San Jorge Se cierre este campeonato Sí señor El campeonato 20-19 De la especialidad Apa Le pegó un cono Andrés Gómez Luna Para el año que viene Para el 20-20 Hay en alquiler Un auto Como para pelear El campeonato El auto De José Ignacio Bailone Alquila su Clio De TS-1800 Con atención En pista Para pelear El campeonato 20-20 Un excelente Nivel Tiene ese Clio Para todo interesado Comunicarse Con José Bailone 3-5-3 Perpito de Villanueva 4-14 99-25 Sí Walter Recordamos Que está en ausente En esta fecha Franco Bocio Y Juan Pablo Aquiles Ambos Porque han sido papá En los últimos días Así que saludo A la respectiva familia Muy bien Entonces saludo Para Juan Pablo Aquiles Y para Franco Bocio A ver qué pasa A ver a ver Y se pasó Y se pasó Se pasó Y bueno Volvía Mirá Y atención Bueno Atención Urquiza Primero Urquiza Primero Urquiza Mirá vos Quedaron todos tendidos Quedaron En una carambola Que empezó Porque se pasó Santiago Trípode En un golpe de escena En una imagen Que realmente Los deja Con la mano vacía Mirá Usser Queda atendido Ahí esto Amerita Auto de seguridad Estimado Gustavo Yo creo que sí Esto es golpe de escena Y golpe de autos También Debe estar marcado El auto de seguridad Cuando hace La contra Arrancó Arrancó Y va a salir Y salió nomás Están todos En la pista Pero habían marcado Autos de seguridad Por eso Levantó Urquiza José Luis Está en la recta principal El auto de seguridad Con la luz Se me ocurre Que hubo un error Del comisariato deportivo Esto es sacar El auto de seguridad Al cuete Para no decir Al pedo Que queda feo Y lo dijiste Ah lo dije Perdón Bueno Me parece Que hubo un error Del comisariato deportivo Saca el auto de seguridad Pero bueno Es barajar Y dar de nuevo Es como que arranca De nuevo la carrera Pará, pará Pero fijate Como queda la carrera ahora Urquiza adelante Cabigliazo segundo Ahí va Trípody Que está muy golpeado Seguramente Mirá Está Justamente El auto está Muy golpeado El de Santiago Trípody Se va a ir Rufo al sector Seguramente De box Desaparece el auto De seguridad Mientras Urquiza queda Segundo Cabigliazo Segundo Cabigliazo Mano a mano Hemos quedado A boxes Trípody Sí señor Lo estamos viendo allí Cuando ingresa Al sector De boxes Acá está Esta es la reiteración Viene Santiago Trípody Empieza a bloquearse Pasa No le queda otra alternativa Va al pasto Y sale Catapultado Hacia el auto Que está pasando De Lucas Susser Y ahí va Ferrero que le pega Andrés Gómez Luma Luna que no le Queda otra Esto es en cámara lenta Esto es Aquí lo tenemos De otro ángulo Y el que zafa Es Emiliano Urquiza Ahí lo tenés Sí No tenés salida Lo de Andrés Gómez Luna Fue despacio Entiendo que puede llegar A no tener ningún problema En el auto Acá estamos viendo Desde otra cámara Como se van tocando Los autos Ahí viene lo de Gómez Luna Ahora Ves lo de Gómez Luna Fue leve Entiendo que Mirá como pasa Urquiza Ferrero ya se va Al sector de boxes Ya está Una lástima Venía haciendo Una gran carrera Martín Ferrero Walter Por lo que se puede ver Desde mi puesto El daño En el auto De Andrés Gómez Luna Es en la parte Delantera Derecha Sin secuelas Como para seguir A ritmo de carrera Y el auto De Lucas Husser Tiene el golpe En lo que es Su puerta Tirando hacia La rueda derecha Pasó chequeando Todo Y se me hace Pensar que El ritmo de su auto Puede ser conveniente Como para terminar La carrera El tema es que Bueno Se perdió la oportunidad De ganarla ¿No? Sí bueno El auto ya Le dicen Paralo 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 A Ferrero Porque ya Bueno Primero que está Muy golpeado Y segundo viene Ya en tres cilindros Cuando el resto De los vehículos Allá en el fondo Vamos a cumplir La vuelta número 10 A seis de la finalización De la misma La amargura Sí Está a diez Estamos a Bien digo A seis vueltas De la finalización Vamos a repasar Porque ahora Cambió todo Y quedan pocos Sobrevivientes Traque Husser está en carrera Sí Están Los mecánicos Corriendo con un gato Con una goma Lucas Husser Puso el auto Está el auto Mirando en sentido contrario A lo que es la entrada De boxes O sea Está mirando Quedó mirando Al revés El auto No sé si ustedes Lo alcanzan a ver Pero por donde se ingresa El auto quedó detenido Pero mirando al revés Hacia la carrera Claro Está en contramano ¿Algún camarógrafo Tiene algún otro incidente En el sector de la pista? Porque No entendemos Por qué el auto De seguridad Sigue en pista Claro Si ya Ya se despejó todo Bueno Pero bueno Ya se bajó Lucas Husser Del auto No va más No va más Bueno Van a quedar Siete autos Siete autos Bueno Pero más allá de eso No entendemos Por qué salió El auto de seguridad Ni por qué Sigue el auto de seguridad Bueno Ahora En la chicana 3 Seguramente Liberarán En la chicana 4 Liberarán la pista Y se agitarán Las banderas verdes Esperemos eso Gustavo Si ya está todo liberado Y entre la gente Involucrada Te digo que hay Ánimo bastante caldeado Es muy probable Que eso pase Walter Pero bueno Vamos a ver Señoras y señores La carrera es a 16 vueltas Han dado 10 Cuando pasen frente Al control Van a hacer La vuelta número 11 Están fuera de carrera Trípode Ferrero Usher Valero Y Canela Todos en boxes Y los otros Están girando Ahí tenemos Quedan estos 5 autos Y tendrán que dar 6 vueltas Esto me hace acordar Un poco Lo que pasó En Paraná Gustavo Con pocos autos Urquiza Dos y cuarto Gómez Lunes Y quinto Juan Manuel Machado Que corre como invitado De terminar así Cavigliazo Seguiría como líder Del campeonato Se pasó Se pasó Se pasó Pará 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 Que todavía No terminó Esto Gustavo Este decía Que si terminase así Medio punto de ventaja Si está humeando El auto De Guillermo Cavigliazo Atención Porque hay humo Después de ese toque En el sector opuesto Urquiza Es el que más indemne Ha salido De todas estas escaramuzas Que hemos tenido El piloto de Freire Ha zafado muy bien Urquiza Ha pasado de casualidad Y bueno Quiere anotarse La carrera El piloto de Freire Fíjate que viene Con un poquito De humo el auto De Cavigliazo Veremos Le vamos a entrar En las cuatro vueltas Para el final de carrera Ya Machado Con este flamante 208 Lo ha superado Justamente Andrés Gómez Luna Que viene herido Después de ese encontronazo Que tuvo Como protagonistas A Tripodi Y también a Ferrero Y al propio Lucas Husser Ahí está la lucha Que está corriendo Como invitado Machado Recordemos Claro Nos saca punto Nos saca punto Porque está como invitado Por los puntos Urquiza Cavigliazo Rossi Y Andrés Gómez Luna Que allá me parece Que viene Bueno Herido Yo había dicho Que podía no tener nada Bueno Viene herido Andrés Gómez Luna Así que Emiliano Urquiza Contra los compañeros De equipo La lucha Por la carrera La lucha Por el campeonato Se rompió el motor Se rompió el motor Viene Viene con mucho humo A ver O sigue Porque viene tirando Eso es el escape Fijate que Ahora otra vez Esperemos Que pueda continuar Andrés Gómez Luna No Ya no va más Ya no va más Venía herido Una lástima El piloto chaqueño Otra baja más Quedan cuatro sobrevivientes Si señor Que lástima Que lástima Como se complica Una carrera Sin querer Porque Tenemos que decir Que lo de Trípody Fue Algo que obviamente Alguna falla Tuvo que tener Por eso se fue fuera Como se chocan Cuatro autos Y como puede cambiar La historia De una carrera Cuando ingresa La máquina De Lucas Husser Remorcado Me hace acordar ¿Te acordás? En San Nicolás Claro Algo parecido Parecido Trabajo para los chapistas Cuando Gómez Luna Queda en una Posición ahí En el sector de Chicana Con tres Autos de seguridad Autos de seguridad Muchachos Ahí está Ya salió Matías Veramo Es el conductor De la autos de seguridad De estos cuatro Vehículos Que quedan en carrera Y la Ya perdió Prácticamente Todo el condimento Que teníamos En la primera instancia Lo que es la competencia El parque Totalmente Diezmado De la categoría 1800 Y con un Urquiza Y aquí tenemos Las reiteraciones De momento Bloquea Fijate que hasta ahí Viene derecho San Diego Y ahí No No Cuando agarró el cuarto Ya está Ahí está Ferrero Y ahí Bueno Y Urquiza Claro porque quedó Atravesado Y quedó sin visibilidad Yo creo Andrés Gómez Luna Ha quedado sin visibilidad Porque estaba Atravesado El auto De Fijate Queda atravesado El auto De Ahí Claro La de Ferrero La de Ferrero Y pasa a Urquiza Y bueno Hereda la punta De la carrera Desde otra cámara Desde tres cámaras Distintas Mostrando este Incidente No, fue fuerte El golpe también De Gómez Luna Ahí está El equipo De Lucas Susser Realmente Mirando Contemplando No pueden entender Cómo tanta mala suerte Y bueno La rotura Está Lucas Susser Con De abajo Su padre De camisa azul Gorra negra El equipo Familiar Que atiende Este auto Y el auto De Francisco Cafaratti En el turismo Fiat Santa Fecina Ahí está Lucas Y bueno Así Venía ganando La carrera Y bueno Este auto Con una falla Obviamente Que tenía El auto De Santiago Trípodi Lo ha Complicado 14 vueltas Cumplidas Va a ser Una sola vuelta Y yo creo Que trámite normal Urquiza Me parece Que inclina La balanza A su favor Sí Hay que ver Cómo se trabaja En la succión Cómo puede ser Todo Obviamente Vamos a ver Qué pasa Bueno La definición Del campeonato Será sí o sí En la última carrera Del año El 15 de diciembre Todo indica Que en el parque De la velocidad De la ciudad De San Juan Bueno 15 horas 41 minutos En todo el país Somos el equipo Acelerando Lo recordamos Que lo que es El resto De las transmisiones Que dirige Que preside Gustavo Llanoni La dirección Pacundo Bolón Y todo el grupo De compañías Del departamento Técnico Estará el 1 de diciembre En lo que es El Córdoba Pista En el Oscar Cabalén De Córdoba Gustavo Así es Estaremos allí Con el gran premio Coronación De el Córdoba Pista Y luego Después 15 días después Con el gran premio Coronación De el Car Show Santafecino Bueno Todavía no apagó Las luces Uno espera Que la apague Ahora Y el ingreso De la principal Ya tendríamos La velocidad Lanzada En el último giro Pancarta De última vuelta Sí señora Apagó El Chevrolet De RPM Con su señal Oficial De la ciudad De Rafaela Apagó Las luces Y Se va a agitar La bandera verde Terminan de retirar El auto De Andrés Gómez Luna Del equipo De Sebastián Sábolo Acelera Acelera Emiliano Urquiza Así es Emiliano Urquiza Que se quiere reencontrar Con el éxito Lo está haciendo El piloto de Freire En la provincia De Córdoba Va Cosa de cordobeses Por ahora A definirlo El 14 y 15 De diciembre En el parque De la velocidad En San Jorge Aquí está terminando El pausión Como piloto invitado Último giro Parte veloz De la categoría 1800 centímetros cúbicos Que lamentablemente Terminó en debacle Y hay cuatro sobrevivientes En el noveno capítulo Sí señor Que uno corre como invitado No sacará puntos Emiliano Urquiza Es el líder Guillermo Cavillazo El segundo Y el tercero Diego Rossi De terminar así Por medio punto Guillermo Cavillazo Seguirá siendo El líder Del campeonato Ahí pisa la tierra Aunque Rossi Es el compañero De equipo Y creo que se va A conformar Con la tercera ubicación Decíamos Medio punto De ventaja Con 55 En disputa Ahí Para el gran premio Coronación del Car Show Viene para ganar Hace tiempo Que Emiliano Urquiza Entonces busca Este éxito El piloto De Freire Con Nico Como responsable De equipo Gustavo Así es Vamos a ver Cómo termina Todo esto Se va A terminar La carrera Emiliano Urquiza Se va a anotar El triunfo El autódromo Ciudad de Rafaela Segundo Guillermo Cavillazo Y tercero Diego Rossi Va a ganar Emiliano Urquiza En este 10 de noviembre Va a ser el triunfo Para él Se termina Aquí está Va a ganar Ganar Ganó Ganó esta carrera Zafando de todo Haciendo las cosas Prolija El mejor sobreviviente De esta batalla Rafelina Es Emiliano Urquiza Sí señor Ha ganado Emiliano Urquiza Segundo Ha terminado Guillermo Cavillazo Y tercero Diego Rossi Se va a definir Todo en el gran premio Coronación Cuando Guillermo Cavillazo Llega con medio punto De ventaja En el campeonato Bien Así quedó entonces La clasificación Donde ganó Emiliano Urquiza Mientras vemos Las mejores secuencias O la secuencia De lo que dejó Esta carrera Hacemos la pausa Y volvemos Para los minutos finales A pocos minutos de Rosario Punta Chacra Barrios abiertos residenciales Planta potabilizadora propia Gas Ofertas de contado Punta Chacra Comercializa Jumito Inmobiliaria Roldán Santa Fe Aplicaciones aéreas Marcelo Bellich En la provincia del Chaco Para una amplia zona Líder en pulverización Zona rural El Palmar General Pinedo Chaco 3731 402 573 Aplicaciones aéreas Marcelo Bellich Atrévase a soñar Diseñe su amoblamiento Granata Móvil Cocinas Placares Vestidores y baños Granata Móvil 50 años Fabricando sueños www.granatamovile.com.ar Sin tecnología Vas a tener que ser Muy creativo Balanceadora Desmontadora Alineadora Y todo para tu gomería ALM Equipamientos para talleres Rosario Santa Fe 0341 456 7444 Desde Máximo Paz Para todo el país Lalo Construcciones Fábrica de estructuras metálicas Obras civiles Pisos industriales Llave en obra Lalo Construcciones Máximo Paz Santa Fe En un mundo que cambia Cada vez más rápido Nos reinventamos Y nos desafiamos Día a día Para brindarte Cada vez mejores resultados Sigamos innovando Sembremos juntos el futuro Crucianelli Somos la tecnología Que te hace crecer Recicom Ingeniería Ambiental Una empresa comprometida Con el medio ambiente Tratamiento y disposición final De residuos sólidos Recicom Ruta AO12 Kilómetro 60 y medio Ricardone Fahín Hermanos Servicios SRL Fumigaciones aéreas Y todo lo necesario Para trabajar su campo 03491 496 267 Ruta 91 Villa Minetti AID Servicios Electricidad del automotor Y transporte Arranque Arranque Alternadores Inyección electrónica Diagnóstico computarizado Venta de repuestos Y accesorios Baterías AID Servicios Lucas Funes 2355 03482 423 556 Reconquista Santa Fe Totals S.A. Vinos varietales Cosecha madura Vinos genéricos Trip Orange Jugos de pulpas de frutas Vinos genéricos En Tetra San Rafael Mendoza 0260 444 1336 Muy bien Parte final De la transmisión Del día de hoy Estamos esperando El podio de los protagonistas El campeonato Cabigliazo 219,5 Urquiza 219 Medio punto de brecha El piloto de General Cabrera Sigue siendo líder Por media unidad Hay 55 puntos 55 puntos En juego 55 y medio Para la última carrera De la temporada Vamos al podio Gustavo Giannoli Bien Medio punto De diferencia Emi Y atrás Llegás a Definir en la última Y me imagino La maniobra Fue después del choque Allá Pasaste Por un agujerito Increíble Si, si La verdad que Bueno Vi anticipada La maniobra Que hizo Santiago Que bueno Por ahí venía medio pasado Frené antes Porque por ahí Pude captar Que a lo mejor Había algún choque Y bueno Gracias a Dios Que frené antes Y pude esquivar todo Y quedar ahí adelante Bueno Más vivo que nunca Para el campeonato Si, si La verdad que Estamos contentos Sabemos que Que son todas finales Nosotros tenemos que Tratar de llegar Adelante de Guillermo Pero bueno Súper agradecido Más allá todo Por quiso La verdad que Estoy súper contento Con el equipo Nicolás Ker El peje belloso La familia Guerini La verdad que Conformamos un equipo Muy lindo Y bueno Súper agradecido Y bueno Ahora vamos a definir En San Jorge Y bueno Lo mejor de todo Para tratar de obtener El campeonato Bueno me imagino Estos últimos días Hasta la carrera final Si, si seguro Vamos a tratar de trabajar Penamos mucho Con el auto Tenemos muchos kilos A medida que iban pasando Las vueltas Tenemos una ida de trompa Importante Pero bueno Pudimos mantener la calma Mirar para adelante Sobre todo Y tratar de llegar Sin mirar los espejos Bien Felicitaciones Buen trabajo Bueno Muchísimas gracias Saludos a toda la gente De Freire Saludos a mi abuela Que seguramente Lo está mirando Bueno Súper agradecido Y bueno Saludos para todos El ganador Emiliano Urquiza Vamos a dialogar Con quien termina En el segundo escalón Del podio Guillermo Medio punto De diferencia Te diría No es nada Hay que ir a matar O morir a la última 5, 3, 2 Era lo mismo Que era una carrera Y tenemos que definir La fula Así que bueno Contento por haber logrado El segundo puesto La verdad que fue una carrera dura Venimos un fin de semana De menos o más Y bueno Pudimos terminar ahí adelante Bien Va a haber que seguir trabajando Y mucho Para la última del año Sí, sí La verdad que sí Nos están pesando mucho Los kilos en el auto La verdad que vamos a trabajar Vamos a hablar con el motorista Vamos a hablar con todo el equipo Todo A ver que podemos lograr Para estar lo mejor posible Y bueno Obviamente va a ser una carrera A todo o nada Para poder sumar Y salir campeón Bien Haber terminado el segundo Te permite Estar ahí en la lucha Decíamos Medio punto No es mucho Pero todavía estás adelante No importa Pero me importa Estar ahí en la lucha Siempre eso es lindo Y bueno Queda una carrera más Igual iba a quedar una carrera más No se iba a definir hoy Así que pero contento Por mantener la punta Bien A festejar este segundo puesto En el podio Bueno, muchísimas gracias Un saludo a toda mi familia Que me están mirando Y bueno Y a todos los sponsors Por acompañar, gracias Guillermo Cavilias El hombre de General Cabrera Diego Rossi Ahora terminó tercero Cuidando las espaldas Un poco Del compañero de equipo ¿Cómo te va? Y bueno Hay que defender Los intereses del equipo Pero bueno Bueno, muy bien La verdad que muy contento Es el primer podio mío En la categoría Así que bueno Disfrutándolo mucho Un lindo fin Lindo fin de semana Rafaela Sí, sí La verdad que un lindo fin de semana Salió todo Mano podemos pedir Así que bueno Muchísimas gracias A mi familia A los sponsors Y bueno Que la verdad que Nos aguanta Para que podamos disfrutar de esto Y a trabajar Para darle una mano A tu compañero de equipo Ahora Por supuesto Los intereses del equipo Ahí, primero Bien, felicitaciones Buen trabajo Bueno, muchísimas gracias Muchísimas gracias Bien, así dialogábamos Con los integrantes del podio Gustavo Muy bien Gustavo Giannoli Tenemos Si hay alguna Minutito Para alguna notita más Tenemos ahí Un par de minutos Ya les dije El campeonato 2.19 Guillermo Cavigliazo Emiliano Urquiza 2.19 Los tres hombres del podio Allí con las promotoras Se viene el festejo Emiliano Urquiza Se anota otra carrera En la temporada El piloto de Freire El piloto de Bortoloni Urquiza Combustibles Van a definir Entre esos dos hombres Que están ahí En un primer plano Entre esos dos hombres Van a definir El campeonato En la última carrera Del año Será el 15 de diciembre Todo indica Que en el parque De la velocidad De San Jorge Aunque no está Confirmado Todo en un 100% Los distintos pasajes De esta carrera Que terminó Con estos autos En pista Con el triunfo De Emiliano Urquiza La segunda ubicación De Guillermo Cavigliazo Y tercero Diego Rossi Buen trabajo De Juan Manuel Machado Corriendo como invitado Y termina Quinto Andrés Gómez Luna Que alcanza a clasificar O sea Gómez Luna Va a sacar los puntos De la quinta ubicación Esos 18 puntos Lo posicionan Bastante bien A Andrés Gómez Luna Como para tratar De aspirar A el tercer escalón Del podio Del campeonato Si tiene una buena carrera En el gran premio Coronación Andrés Gómez Luna Puede saltar A la tercera ubicación Del campeonato Campeonato Que quedará Indefectiblemente En manos De Guillermo Cavigliazo O de Emiliano Urquiza Ya les dije Medio punto Hay solamente Diferencia Entre Cavigliazo Y Urquiza Y hay 55 puntos Y medio En juego Para la última Carrera del año Este toque Es realmente Notable Como se chocan Se rompen Cuatro autos Por el inconveniente Que sufre Santiago Trípode Ese fue Un quiebre En la carrera ¿No? Si señor Absolutamente Un antes Y un después No dudamos Que fue una falla Mecánica La que venía sufriendo Santiago Trípode Porque ya venía Bloqueado En la recta Y después Pisa el pasto No puede frenar Su coche Y lo inviste Lo inviste A Lucas Husser Y después viene El chico Martín Ferrero Que venía Haciendo una buena Tarea Y lamentablemente Lo chocó Lo deja fuera De carrera Y después Lo propio Andrés Gómez Claro Y todo lo que fue Mala suerte Para estos pilotos Que mencionaba Fue buena suerte Para Emiliano Urquiza Obviamente Que encontró El hueco justo Él lo decía Anticipó la maniobra Vio lo que podía pasar Frenó antes Y encontró La posibilidad De pasar ahí Bien justito Y quedarse Con la punta De la carrera ¿No? Giannoli Nos estamos despidiendo Un abrazo grande Gustavo José Luis Un saludo grande Nos volveremos a encontrar Dios mediante El próximo El primer fin de semana Del último mes De 2019 Para el gran premio Coronación Del Car Show Santa Fecino Hasta siempre Muy bien Cerramos nosotros Desde Rafaela Hasta el primero de diciembre Gracias De la carrera 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 El segundo mes ¡Gracias!